Hola, 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 levanten las manos y se escuchan, ah, si se escuchan, sí, hola, hola, muy buenas tardes con todos, sean detenidos a No Somos TV, el día de hoy posiblemente sea el programa más recordado de la historia, los únicos que le vamos a pedir es, griten, salten, levanten la mano cuando tengan que levantar la mano, puteen al jurado si tienen que putearlo, está terminantemente prohibido no disfrutar los beats de DJ Te Mandado. Ahora es momento de contar desde 10. No Somos TV presenta el programa donde DJ anda por las nubes, duelo de ocho. Están preparados, listos, quiero que todos cuenten, tres. Quiero a todos con las manos en el aire, bienvenidos a su misa, misa de cada domingo, manos en el aire, que te toque el cielo, deja de estar tocando de esa parte que te causa demasiado placer. Estoy en suelo de ocho, DJ Te Mandado, Metzla Cruz está haciendo esto y empieza... ¡Hey! 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 ¡Ok! ¡Alright! ¡Yes! ¡Chao! familia, bienvenidos a todos ustedes a una fecha más de este programa no apto para oídos sencillos. Duelo de ocho aquí en el Teatro Canut. Y la persona que va a hacer que te pegues un viaje el día de hoy, como todos los domingos, aquí en no somos TV para todo el planeta, así que. ¡Bueno, hermano, hermano, hermana! lo que tienes que hacer en este momento, ya sabes que estás pasándole la voz. Sé que hoy día hay cosas especiales que van a pasar aquí en este evento, aquí en este escenario. Tengo a los ocho mejores holistas de la escena Ander Nacional, próximamente internacional, así que Dios lo quiere. Así que, nada más que voy a presentar a mi hermano compadre, Gausa, padrino de bodas. Se nos juega Machu Picchu hace un poco. A meterse un viajecito de ayahuasca. Ha regresado renovado. Ha sido su cumpleaños hace poco. Fuerte la boya para DJ Demandado. Que se escuche fuerte, ¿ok? Demandado. Demandado, 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 en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama. Fuerte la boya para DJ Demandado. Mi rey, ¿cómo estás? A ver. Yo sé que tienes una queja de lo que ha pasado allá en Cusco, en Machu Picchu. Por favor. Por favor. Por favor. Imposible que lo hayan tratado mal a Demandado en Cusco, ¿no? O sea, en Machu Picchu lo han tratado mal. O sea, por favor. Y pronto vamos a ir para allá. O sea, es como que... Por favor. Por favor. Ya tienes a DJ Demandado. Ya tienes acá a Mets. Voy a presentar al jurado. Primer jurado. Dios mío. Tercera vez que repite plato el muchacho acá. Ya es casero. Ya es casero de nosotros. Muy bien. Desde Rap Style. Fuerte la boya para... G.C.R. Tim Tongo en la casa. Siguiente jurado. Viene directamente desde Inca Smob. La banca cana está en la casa. Cualquier parecido con el sol de los telestubbies es pura coincidencia. Beat maker, músico, cantautor. Qué anfitero. Te salva de los papeletas del SOAT. Fuerte la boya para... Ginola. Ginola para FMS. Fijo. De ley. Ok. Por último, no menos importante. La semana pasada la rompió con la gente de Panic Room. en su primer concierto, después de tanto tiempo. La viene rompiendo con tantos discos. Te para sacando todas las versiones de vintage. De todos los amarillos que tiene cada verano. Fuerte la boya para... G.C.R. G.C.M.A. 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 El terror de las playas del sur. Ok. Fuerte la palma para el jurado, por favor, muchachos. Paréntesis. Si quieres adquirir la polera de Cruz, ya sabes lo que tienen que hacer a partir del día de mañana, está saliendo la promoción. Ahí estamos, aprovechando. Ahí está. Ya, estamos en la nueva percha, mano. Ya, estamos aprovechando ahí. Ok. No se olviden que tienen que hacer hashtag Duelo de Ocho. Hashtag Duelo de Ocho, muchachos. Ok. Comentando en qué ciudad nos quisieran ver. La ciudad que nos ve, que se comente más, va a ser la primera en visitar. Así que ya saben. Hashtag Duelo de Ocho. Muy bien, vamos con los minutos de presentación. Muy bien. Y, pero, demandado. Vamos con los minutos de presentación. Primer minuto de presentación. Desde la rica Vicky. Casi se lleva la semana anterior, tras anterior, casi se lleva la fecha. Hoy día lo logrará, no lo sé, pero que se le va a apoyar de todas maneras. Fuerte la boya para Diego MC. ¡Manos en heredales! A la cuenta de tres, dos, uno. Esto es demasiado recal, demasiado canal. La gente sabe que le meto bien, gracias a los que están acá. Disculpen por las domingo anterior faltar. Es que me estaba convirtiendo en bicampeón nacional. Demasiado real, por favor. Esa gente que sabe que yo rapeo desde bebé. Gracias a mí, también a no somos ustedes. La copa no es mía, la copa es de ustedes. Esa gente que sabía que yo estaba en depresión. Que yo que estaba de mal en peor. Para toda esa gente que me apoyaba, lo llevo en corazón. Sigue. No le digo que no, dice, Diego te amamos y Diego te queremos. Somos reales y a la vez serenos. Ve, dame en la entrada que después nos vemos. Oye, suave, suave. La mentira, la mentira. Que Diego es demasiado bueno porque gente admira. Loco, tú ya sabes, loquito al que sabe, ya sabes. Que cuando rapeas bien no quieren ni que la acabes. Última. Lineamientos que dan, mano que al contar. Sabes que es surreal y sorprendente. Cuando tienes mi freestyle y cuando tienes mi mente. Llegas a la final y ninguna la pierde. ¡Sí, sí, sí! ¡Popi, popi, popi! Ve para acá. Antes. Fuerte de las palmas para el bicampeón nacional de supremacía, familia, ¿ok? ¡Por fin! El otro domingo lo hubo en supremacía, se va a representar a todo el peruco. ¡Ok, listo! Siguiente freestyler. La más seria del circuito. ¿Con qué nos saldrá el día de hoy? No sé, qué miedo. ¡Fuerte la bulla para Sumeria! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, brother? Un saludo para acá, un saludo. Manos en el cielo. ¡Ey, yao, ey, yao, ey, yao! ¡Ey, yao, ey, yao! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Ey, yao, ey, yao, ey, yao! Un saludo a la cámara, tiro ráfaga. Tú sabes que cuando improviso los pisos se prende lámpara. Soy como Natalia Málaga. Quieren rapear, pero primero encajala. Oye, brother, ¿cómo te llamas? ¡Alo! ¿Qué se siente que te improvise una bella dama? Aquí improvisamos, no por fama. Yo sé que soy la rapera que se esmera y arde en llamas. Ok, me graba tu celular y yo improviso porque siempre hago freestyle. Dicen que soy tranquilita y no soy legalal. Pero me vuelvo una fiera cuando tiro un push line. Ok, tengo una cara de una niña bonita. En la calle siempre soy señorita. Ok, mis rimas las gritan. Sé que somos dos, pero yo soy su favorita. Sigue. Ok, no me quedo muda. A veces el pecado de cojuda, también de testaruda. Pero yo, señores, soy la seria y la seria nunca ruga. Última. Ya me compare. No querés la última, compare. Te mandaría la con... Pero es la última y la última es el que me pare. ¡Bien! Fuerte la palabra para Sumeria. El día de hoy, nuestro apreciado, queridísimo y glorificado Stick, no va a poder estar con nosotros porque se encontró o se encuentra llevando una importante labor en Ecuador. Fuerte la palabra para Stick que nos está viendo en este momento. Pero el día de hoy, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. De verdad, de verdad que... No sé, pero le estoy tirando la buena a mi muchacho. Yo sé que la va a romper. Nos ha hecho reír demasiado en las plazas. Y hoy día viene a mostrar su talento. Así que... Fuerte la bulla, familia de duelo de ocho. Para... ¡Fabe! Sí, 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 sí. Hermanos, sean bienvenidos a la misa. Yo soy el padre Fabe. Suéltame lo día y demandado. En nombre de las bases, el micrófono, las rimas y de día y demandado. ¿Cómo? Me manda la Iglesia Católica del Freestyle. Sí, sí. El profe del punchline. Dos, uno. Sí. Dios me manda pa' hacer rimas. Dios a todos los bendiga. De las calles, los carros. De las avenidas de Lima. De la gente, de los barrios. De las tiendas más cercanas. De toda la latinoamericana. Soy el padre. Bendiciones pa' todos mis bendiciones. Pero no tomen mal estas opciones. Siempre bendigo a todos con múltiples oraciones. Para que vean que aquí tenemos versos a montones. Les presento a la gente del barrio. A toda la people. A toda esa gente que apoya con los gritos. De San Juan de Lurigancho. Que no es tan bonito. Hasta miraflores porque somos todos los distritos. De Lima pa' Perú. Ya tú sabes, no hay ni alianza ni la U. No somos Perú. Una misma crew. Del barrio. Como hermano de rojo y blanco. Yo no soy Paolo, pero soy guerrero. Y yo no me estanco. Ni me quedo. Es más, yo siempre sublevo. Para que estos raperitos vean que hoy día si puedo yo no juego. Yo soy el príncipe de las plazas. Bienvenidas a esta iglesia. Soy el papa. Esta es mi casa. Sigue, sigue. Soy el padre del freestyle. Y aquí comulgamos. Estamos downplains. Es que aquí somos noventeros. Y el padre me está preguntando cómo ser rapero. Última. Última. ¿Por qué, mi hermano? Si acá representamos lo que es el freestyle peruano. Todos somos una sola opción. En nombre de Dios y del freestyle, para todos, mi bendición. Y eco. Directamente desde Coco. Fuerte la palabra para Fave. Fuerte la palabra para Fave, por favor. ¿Ok? ¿Cómo está la abuela? Te bendigo, hermano. Ok. Puedes postear en paz. Siguiente freestyler. Hay gente del Callao aquí. Levanten la mano, por favor. Estamos de aniversario la gente del Callao. Así que el día de hoy. Así que el siguiente freestyler que le vengo a traer acá. Viene desde la riquísima provincia constitucional del Callao. Viene a dar todo de sí. Fuerte la bulla para... Fuerte la bulla para... Estrán... Estrán... Eso es que ha tocado. Sé lo que dices y también lo que expresas. Pero bueno, así es la vida. Algunos van de bajada mientras otros de su vida. Y si los de mi universidad estos checan... Y apenas se hagan los locos y achórense la beca. Sigan. Para que tengan más artistas cuando estoy dentro de la pista. Ninguno se salva, soy un masoquista. No voy a parar hasta aparecer dentro de la revista. Hasta que explote de seguidores el Insta. Aunque las redes no me parecen tan listas. Prefiero estar con la gente atrás. Es parte de la conquista. Si existe alguien duro es mejor que no me resista. He venido siempre con las letras más invictas. Sigue. Y así vamos a parar. Con mi saludo, con el carnal de Fabé también acá. No importa la universidad. Importa el estudiante que estudia con calidad. Última. O de qué universidades hay por acá. Si hay de San Marcos, por acá. O tal vez hay de la Cato. No importa, hoy día yo fundo la universidad de los campeonatos. Y eco. A ver si la privada del norte nos hace caso y nos dan la beca. Gracias. O si cualquier universidad que quiera apostar. Ok. Siguiente freestyler. A ver. Agresividad neta. La fecha pasada estuvo casi, casi, de ganarla. ¿Qué pasará el día de hoy? ¡Fuerte la bulla para SKIWR! ¡Es KILL! Óyelo, óyelo, óyelo. Madáfaka, madáfaka, ¿qué pasó? Óyelo, 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 óyelo. En primer lugar, soy Skill y me debo de presentar. Skill.dream para que me sigan en Instagram. Y Strike, hablando de su universidad, es realidad, es su forma caleta de pulsear. Ni siquiera te lo digo pa' que te rizas. Mi flow viene ahí en blanco, te lo improvisa. Pero algo que yo te tengo que confesar. Siempre me quedé en blanco cuando llego acá. De aquí para adelante ya no sé qué voy a decir. Solo te lo trato, el corazón está por ahí, te lo digo. Este flow está encendido. Fecho los corazones, igual que cupido. Esto está unido y esto lo graba. Estos versos con esfuerzo, al igual que mis tabas. Ey, yo, man, esto que yo digo, compañero, no lo puede repetir ningún otro tipo de rapero. Que tengan 30 minutos de rap entero. Porque lo mío quema y trae al Fénix pa' mi cenicero. Ey, yo, miñero, eso es lo que hicieron, pero no pudieron. No sé cómo estos niñitos tantos se atrevieron. Estoy en los lugares, aunque soy conero. El barco conmigo se encuentra 3 a 0. Roco la cabeza, ciego que mueva el trasero. En conclusión, yo puedo hacer lo que yo quiero. Con esmero, ritmo, me caigo y lo recupero. Te lo escupo, así, clásico, lácido y te lo reitero. Así ha sido este rapero. Con cualquier pelea, soy el pleitero. Ey, yo, man, hoy día vino Gino. Estuvo ahí, en el camerino. Así que volvimos otro domingo. Las manos arriba, pa' que sea lindo. Ey, yo, man. Es que el drink en la puta casa, ¿cómo estamos buscando un río? Muy bien. Ok. Sigue el freestyler. Así como el drink no está el día de hoy. No está Mariciel el día de hoy con nosotros. ¿Ok? Está en Ecuador también. Así que el día de hoy tenemos también el agrado de presentar también desde la cantera de Rap Style. Un freestyler que viene encendido, la verdad. Muy encendido. La historia de este freestyler es algo alucinante. ¡Fuerte la bulla para Camarena! ¿Qué tal, gentita? ¿Qué tal? Una manito arriba, hermano. Una manito arriba, toda la gente. Quiero que me acompañe con una manito arriba y que la suba. A la vuelta de tres, dos, uno. Bueno, me presento, Camarena pa' la gente. Gracias por grabarme, siempre lo tendré presente. Te lo juro que siempre lo llevaré en la mente. En el camino hay espinas, pero cruzaré ese puente. Muchos saludos a la señorita decente. Para el caballero que se le ve inteligente. Muchos me han juzgado por lo loco de mi mente. Si no saben lo que vivo, entonces no saben lo que se siente. Eso que yo soy prudente. Aunque también por ahí me gritaron de delincuente. Pero me da igual, no importa lo que de mí diga la gente. Solo vivo por mi madre, ella me llevó en el vientre. Y por eso soy más fuerte. Oye, raperitos, hoy día vine pa' darle muertes. Ahora estoy haciendo las cosas más diferentes. Y sé que valga la pena cada sudor de mi frente. Quiero la mano arriba de la gente. Y un grito que se escuche al otro continente. La calle a mí me ha enseñado a ser más valiente. Aunque intenten bajarme, nada será suficiente. Se me va la voz, pero el cora latente. Seguiré rapeando hasta el día siguiente. Saludo también al caballero de la gente. A la gente que me critica y en la cara se arrepiente. Oye, yo sí soy un rapero deciente. Nunca me arrastraré como una serpiente. Si rapeo es mucho más inteligente. Muchas veces pensé en tirarme del puente. Pero me da igual, loco, aunque se lamenten. Si me cierran una puerta, yo abriré la siguiente. Respecto a los competidores. Un saludo a mi barrio, el 22 de las flores. Última, última. Una última salidita. Bueno, no hay problema, entonces una chiquita. Gracias a Maricielo que hoy día se me invita. Llevaré en alto el nombre de esa señorita. ¡Tiempo! Llevaré con todo el amor que se merece. Camarena, fuerte el abogio y las palmas. Ok. Siguiente freestyler. Dios mío, con él. Lo tienen fichado en todo lado. Lo tienes de moda en todo lado. Ahora es un chévere. Fuerte la bulla para Don Gato Amador. ¡Bihay! Ok, 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 ok. Pero una puta mano arriba de todo. ¿Cómo estás, mano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? 3, 2, 1. Ok. Llegó el gato al que toda la gente lo respeta. El maldito como Walter White siempre tiene la meta. Ganar aquí ya ni siquiera es mi meta. Es más, estoy pensando en alquilar bicicletas. Por si quieren tengo dos pantallas. Hijo de perra, si tú me criticas, te callas. Vas a ver mi cara, vayas a donde vayas. Muchas gracias, claro, adiós a la pantalla. Ey, mi flow te caga de risa. Soy un maldito en el micro, vijay, sí que improvisa. Yo soy el gato de Chero. Aunque no sé hablar en gato, igual los quiero. Hasta tengo carteles. Antes ni siquiera me miraban. En la calle no pasaba nada. Entraba al restaurante, del resto me botaban. Me decían, anda por otro lado a hablar tus huevadas. ¿Y ahora qué? Ahora la gente me ama. Yo soy como mi mamá, siempre hago drama. Lo que te digo, sabes que es flama. A mí no me importa ni el dinero, ni las putas, ni la fama. A mí lo que me importa es representar al barrio. Como lo he hecho yo y como antes lo hicieron varios. Yo no me creo matón, yo no me creo sicario. Si tú dices que soy malo, yo te digo lo contrario. Porque yo soy de la puta mare. Aquí no hay ningún rapero que se me compare. Ni aquí, ni en otros lugares. Yo rapeo en discotecas, en escenarios grandes. Y si quiero también bares. Porque me da igual, no cobro miles. Bueno sí, a los que se pasan de giles. Lo que te digo es real, tú diles. Ya saben quién soy, el gato que caza los mandriles. Última. Para que nero cobarde. Tú sabes que lo que te digo es real y te arde. Es real y te arde. Que te sirva para que la próxima ya no llegues tarde. Bien, 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 bien. Las palmas para Bihai, por favor. Dios mío. Ok. Ay, ay, ay. Ah, pero la semana pasada. Ya. Por último, no menos importante. Desde Lima Norte, representando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Fuerte la huella para Jair! ¿Esa es toda la huella que hay? Espera, espera, quiero una huella fuerte. ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? ¿Nos van a extrañar cuando nos vayamos? ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero la mano cerrida porque ya llegó el distinto. Para que tú vean como yo te traje el ritmo. Sí, sí, si nosotros nos fuimos, ¿quién va a ser más lindo sus domingos? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a hacer reír? ¿Quién te va a explicar como B-Hi, como Jair, como Diego, como Stick, igual como Skill? Aprecien los freestines, son los mejores de su país. Y como está más arriba, ya lo quiero avanzar. Con la gente que hoy día vino para escuchar. Saben que esto es lo que sucede, saben que esto no sería posible si no fuese por ustedes. Semana, semana, semana y semana cose. Por eso que, que critiquen los poses, que critiquen los bocones, que no nos conoces. No duran ni una semana y ya llevamos once. Les hicimos la cagada, sí, sí, les hicimos la cagada. Toda la gente viene con esta mano alzada. Y los que criticaron tienen la boca cerrada. Tienen la boca cerrada. Ya que con sus manos ya no pueden hacer nada. Ey, ey, mandose arriba, camarada. Porque me siento como si fuese un cuento de hadas. No tengo la rima, por eso que vengo siempre improvisando. Tú sabes que tengo todo el estilo, siempre en el hardcore. Ey, amiguita, ¿cómo estás? Estamos cantando. El mejor día del niño es cuando no haya niños trabajando. Última, última. Ese sí sería el mejor. Quiero que todo se hace porque este es el hardcore. La mano arriba y otra en el corazón para que vean que así rapea Yajir Wong. ¡Diago! Fuera de todo, de verdad, todo lo que he dicho acá es verdad. Si no fuese por ustedes, esto no sería posible. Si no vinieran a llenar el cadut semana a semana cerrándole la boca a los conchas. Sumare que hablaban más de nosotros, que critican, que dicen que esto es cualquier huevada. Calladitos, ustedes lo han hecho posible. Gracias. Ok, fuerte la pala para Yajir Wong. Y sobre todo, todas las energías y las palas para los ocho del Instagram tenemos aquí. ¡Fuerte la bulla! Ok. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien, muchachos. Gracias, Débora. Ok. Como es de costumbre, el día de hoy tenemos que darle las palmas y agradecer a los premios que tenemos cada semana. Bien. Para el MVP del día de hoy tenemos... un bolso y un morral impermeable de la marca OSA. OSA. Ok. Un bolso y un morral impermeable de la marca OSA que está el día de hoy apostando por nosotros. Fuerte la pala para OSA. El segundo puesto se va a llevar una tablet gracias a la gente de Modo Polvos. Ok. Fuerte la pala para la gente de Modo Polvos. Y el día de hoy el primer puesto posiblemente B-High va a tener un gran puesto de bicicletas porque tenemos una bicicleta Titán el día de hoy. Fuerte la pala para la bicicleta Titán. Y... hoy hoy hay premio en efectivo dependiendo el monto y de lo que hagan el día de ustedes. Ok. Dependiendo de lo que puedan hacer el día de hoy. Ok. El día de hoy los están observando. Así que hoy día ustedes dependen y ustedes ponen el premio. Ok. Ustedes decir próximamente 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 fuerte la pala para los premios el día de hoy que tenemos Caminio. Ok. Y si tú eres una marca que quieres estar el día de hoy con nosotros apoyar a B-High apoyar a Strike o quieres apoyar acá Duelo de Ocho ya saben lo que tienes que hacer. Se pueden contactar y ya saben pueden estar aquí que todo eso es para los muchachos. Muy bien. Así que vamos con la primera batalla de la noche. Tarde, noche. Pero antes de eso oye familia ¿estamos despiertos o qué onda? vamos a ver esa energía de la familia vamos a ver ok que ya tenemos más de 100.000 conectados alucina ok esto es Selva de Cemento les voy a explicar pero antes vamos con pantalla por favor para saber cuál es el enfrentamiento del día de hoy a ver hoy ahora al escenario Camarena versus Strike Ok Muy bien muchachos vengan para acá Ok ¿quién empieza? Empieza tu Camarena Este serán dos rounds el primer round es Selva de Cemento Muy bien Los duelistas deberán asumir al animal que elijan deberán identificarse asumir conductas comportamientos y defender a su animal Muy bien Esto va a ser en un 8x8 tres salidas 120 segundos Ellos de la pantalla Ok muestra la pantalla por favor Camarena como tú ganaste ¿a quién vas a elegir tú? Tienes una lagartija tienes un cempié una hiena un murciélago una cucaracha un sapo una mariposa y una paloma No sé quién Yo elijo ¿verdad? Sí, tú eliges tu animal que vas a defender Una paloma Tú eres una paloma Y tú estás La mariposa Ya dale mariposa Tú eres la mariposa ¿Qué pasa muchachos? No sexualicemos los animales por favor Ok Sondor Primero 8x8 Inicias tu camarena Ok 8x8 Manos en el cielo Duelos Ok Todo con las manos en el cielo Es la energía que tienes que hacer Esto es lo que vas a hacer todos los domingos aquí como una misa Manos en el cielo demandados Suelta el beat hermano Yeah 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 Quiero más Todo con la mano Arriba Quiero más Todo con la mano Arriba Arriba Ok Duelo Ok Duelo Ok Duelo Son los que a nosotros nos da energía Saben que es lo malo de mi animal junto a esta porquería Es que yo soy una poloma Soy una ave y a él le gusta la maría Yeah Por eso es que se queda afuera Yeah Pa' mí no eres de la gente que supera Jamás vas a formar parte de la gente rapera Es que tú no sabes de lo mío porque pa' mí tú solo eres un perro coraje Dame gracias a mí que existo porque si no fuera no llegan mensajes Yeah Vamos a meterle otra cosa Vamos a meterle otra cosa Tengo tanto estilo que cuando rapeo Sumeria y la mariposa con estas cosas Entiendes que mis letras no son desastrosas porque soy como una mariposa Desde un capullo demuestro que de cosas horribles pueden salir cosas hermosas La gente lo entiende en vivo y en directo Soy una mariposa Reparto negras cada vez que estoy viajando por el tiempo Viajando por el tiempo Este chivolo no tiene un argumento Él viene pero nada es perfecto Pues soy mariposa y ese efecto Yo ese efecto oye malparido que tú sabes que lo hago entretenido Si el rapea de esta manera pa' mí no es problema también yo le meto corrido No sé qué chucha le pasa a este maldito huevón ¿Quién te ha dicho que eres una mariposa si pa' mí eres un mariposón? ¿Tú qué vas a saber? Oye si yo te vengo a tratar como mujer Yo soy una paloma porque vuelo demasiado y también te doy de comer Saben que es lo bueno de mí que jamás abandono a mis amigos porque puedo volar por todo el mundo pero no abandono mi nido Pero no abandono mi nido Eso no me parece de broma Este rapero rapea tan aburrido que a la gente la pone en coma Yo suelto buenas rimas mientras que este rapero solo suelta broma Es tan malo que por gente como él piensan que nosotros comemos palomas Váyate parado rato Cuando yo pongo el asesinato le gano en 8x8 en minutos y si se me da la gana también en 4x4 Claro que él dice que yo soy un mariposón porque reparto néctar entre néctar entre flor y flor hasta renacer su corazón Siguiente round Bomba de tiempo Bomba de tiempo Les explicamos Terminaste tu strike Inicia strike Y esto va a ser de la siguiente manera Tres salidas Tres salidas de respuesta Dos salidas Nuevamente Dos salidas de respuesta Una salida Una salida de respuesta ¿Lo tenemos? ¿Sí? Perfecto Vamos a darle energía a los muchachos ¿Verdad? Vamos a darle esa energía ¿Ok? Inicia su strike Listo Demandado lo tiene Manos en el cielo abuelo Manos en el cielo familia Manos en el cielo ¡Hey! ¡Hey! Ok A la cuenta De tres Uno Esto está con Camarena Que no me vale la pena Lo observo rapear En el escenario Y me causa Una vergüenza ajena Con letras obscenas Te voy a dejar peor Que un tetraflexico Intentando la coreografía De la Macarena No sirves para nada Porque eres un invitado Yo no te he subestimado Yo no te escogí tarado Respeto al del frente Y también al de costado Porque un día estás abajo Y otro aquí arriba parado Y eso tú lo has demostrado Por eso te respeto Al igual que todos Los que han salido Desde el gueto Pero dentro De los escenarios obsoletos Al que la pega De padre acostumbro A tratarlos como nietos ¡Hey! Cierra la boca Oye malditos comediantes Llegó el pequeño Con las barras gigantes Es cierto Soy invitado Y soy más elegante Debe ser bien triste Perder con el debutante Para mí este es un huevón Que chucha subestima Soy maldito maricón Cuando me veas con el premio Y me veas como campeón Vendrás de rodillas Para pedirme perdón ¡Haz! Que chucha me hablas a mí A mí no me ganas En las competencias de free Dicen que comemos palomas En este país Y que no ha comido Palomitas de maíz ¡Sí! ¡Claro! Y que no ha comido Palomitas de maíz Yo vengo pa' dejar Su cielo chino En cielo gris Me habla del debutante Con el cariño Ser, ya ves Cómo influencias Estos niños Ahora todos quieren ser Como él Decir que son pequeños Y pegarla de su papel Por favor Claro que ganas tarado Si una vez más Tu padrino está de jurado ¡Sí! Una vez más Mi padrino está de jurado Y sus dos padrinos Se encuentran a su costado Te cuijas del juez Todo el tiempo Es el idiota Que siempre duda Del talento ¡Sí! Hermano Me ganas casi Pero tú estás esperando A los paparazzis Influenciar a los niños Es fácil Yo experimento con los niños Me siento un nazi Se siente un nazi Porque no se termina Porque lo voy a fundir Dentro de la cabina ¡Yeah! Se siente de que son buenas Sus rimas Y en este formato Siempre tendrá ventaja El que termina ¡No! Esa no es la esencia Entonces ¿por qué me pediste Que empiece Tu descendencia? Creen que tenía experiencia Pero más talento Encuentro en otras competencias ¡Sí! ¡Sí! Ok Señores del jurado Fuerte las bolas Para esta primera batalla Familia Su decisión a la cuenta De Tres Dos Uno ¡Réplica! Ah no Y de verdad No es por quejarme Ni nada Pero debería haber Un arreglito En ese formato Porque el que termina Siempre va a tener Yo también creo Que debería haber Un otro round Adicional a este Pero vamos Estamos para mejorar Así que Vamos con una réplica 4x4 120 segundos Base edición de DJ Demandado Donde Demandado Va a poner fácil Un beat No sé en qué Pero sé que Él va a hacer mover Su cuello Demandado cuando quiera Suelta El motherfucking Vitor Yeah Vamos a hacer el aire Yeah Ok Quiero va todo Con la mano arriba Quiero va todo Con la mano arriba 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 Yeah Ok Eh Y tres Uno Ey Tres Uno Tiempo Yo no sé Qué chucha Pasa con esta persona Que no quiere comenzar Pero tú sabes Que yo vine Para llevarme Todo la diploma Se sigue Quejando de la terminación Y también de esas personas Esta mierda Es batalla de raperos No es batalla de lloronas Arriba Para el amanecer Que lo voy a matar Con demasiado placer Este chivolo No puede hacer Lo mismo que yo hago Porque no lo voy a mantener Yo cuando rapeo Puedo comer Porque con eso Yo me haré mantener En otras palabras Tú no tienes nada que ganar Y yo no tengo nada que perder Ay Pero se pasó De la rima Y no tienes nada que perder Obvio que si lo tienes Porque si yo entro Tú ya dejaste comer Oye hermano Lo siento ¿Tú crees que yo me voy a quejar Del nombre? Cuando yo tenga el tiempo Que tienes Te juro que yo Hoy haré el doble Ay el doble Eso es todo Lo que les prometen Luego van para afuera Una internacional Y siempre te quedan Como un soquete Si tú pierdes Entonces te vas Para el carajo Si yo pierdo No me importa Porque el siguiente domingo Eagle voy a tener el trabajo Igual va a tener el trabajo Por eso mismo me rajo Porque si él pierde Normal En cambio si yo pierdo Me voy para el carajo Hermano lo siento Tú estás apto Y no des gracias a nadie Que estás aquí Porque tienes contacto Eso no es culpa de él Ni tampoco de sus pocas neuronas Es culpa de la gente Que se acostumbra Solamente a gritar Una rima sola Eso no es culpa de él Ni tampoco es culpa De las personas Es culpa de la producción Porque se acostumbran Invitar a cualquier persona No sé lo malo de este rapero Que es rapero Pero no es músico Que cuando se sube al escenario No respeta Y se siente el único Hace rato En su minuto de presentación Dijo que amaba el público Y ahora porque me gritan Se está quejando Tú eres el real estúpido Oye Yo que me voy a quejar Del público Si le debo a ellos Porque yo muevo los cerebros Pero quien cree Es que se quemó el cuello Yo le devuelvo al público Porque yo le debo a ellos Porque yo también estaba abajo Cuando arriba estaban rapeando Soltando sus destellos Obvio que la gente Soltaba destellos La gente soltaba destellos Yo admiraba a las estrellas Y gracias a Dios Ahora soy parte de ellos Hermano Que chucha me hablas Tú no eres stick Obvio que no le debes nada a ellos Pero esa matanza Me la debí a mí Se, se, le dame a mí Eso es lo que me habla del stick Camarena porque no es un MC Porque no va a rapear contra mí Dice que es una estrella este MC Es una estrella de Hollywood Sí, es una estrella de Hollywood Porque estoy a punto yo De pisarte a ti Ey, estás a punto de pisarme Loco Tú no intentes pisarme Que te voy a sacar la mierda Ni que me des un segundo Para levantarme Hermano, lo siento Hoy día yo ni que voy a desangrarme Voy a cortarte en parnes Y me voy a hacer una perrilla Con tu carne Toda la vida un paro sin polo Toda la vida un parado sin polo La única que le grita es su germán Cambio como huichalaco Vine solo Le explico al mongolo Porque yo vine solo Porque esas son las señales Y un hombre para siempre Demostra su protocolo ¡Tiempo! ¡Fuerte la bulla! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Cámarana pasa a la siguiente ronda! ¡Fuerte la bulla para este año! ¡Draket, por favor, siguiente enfrentamiento! A ver. ¡Jair Wong versus Sumeria! ¡Fuerte la bulla para este año! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sumeria es mi causa de ese año! ¡Uy, no! ¡Ok! ¡Vengan para acá, chicos! ¿Quién empieza? ¡Mal pensado! ¡Contigo, Quino! ¡No te digo nada porque tu flaca está acá! ¡Y tú lo tienes! A ver, ¿qué ánimo vas a elegir? ¡Pá, man! ¿Qué? 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 ¿Cuál vas a elegir? ¿Quién fue el payaso que dijo el gorila? ¿Cuál vas a elegir? ¿Tienes una lagartija? ¿Un cien pies? ¿Una hiena? ¿Tienes una cara de sapo? ¿Eres el murciélago? Como soy negro, tengo que chapar el murciélago nomás, sino ya... Ya, tú eres el murciélago. ¿Y tú, Sumeria? ¡Qué habilidoso! ¡Qué habilidoso! ¡Qué hábil mi causa! ¿Qué animal? ¿Qué animal? ¿Cuál? ¡Elige tú! ¡Yo no tengo nada que ver ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pásame por si acaso para saber ya. ¡Ja, ja, ja! Este... ¡Vallenas, pues, no! ¡Ja, ja, ja! Ya, pero... Te voy a explicar un poquito de qué trata. ¡Murciélago! ¿Tú que eres un murciélago? ¡Ja, ja! Literal, son pobladores de la noche. Pueden comerse hasta 1.200 mosquitos por hora. ¡Ah, eres goloso! ¡Como tú comprenderás! La galleta de la semana pasada no te ha durado, ¿no? Sus heces son fertilizantes más ricos del planeta. Animal Planet. Eres el único mamífero que vuela. Bueno, aparte de Ginola que... Ah, ese también, ese también. Ok, el único mamífero que vuela. En el caso de la hiena, existen hace más de 22 millones de años. Ah, vieja, amiga. Alcanzan una velocidad de 65 kilómetros por hora. Pueden comer hasta 15 kilos de alimento. Y son carnívoras. ¿Qué no te pasa la dieta? ¿La keto? Ya. Y son carnívoras. Ok. ¿Entendido? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ustedes? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Ellos. Hasta que hasta te educamos más que tus clases, Dios mío. La aprendo en casa. Ok. Mamíferos pueden comer hasta más de 15 kilos de su propio peso. Existen más de hace 22 millones de años. Manos en el cielo. Manos en el cielo, Cano. Manos en el cielo. Manos en el cielo. Demandado. Suey. A la cuenta de tres. Yo quiero un día que estoy en dos de días. Si yo soy el Murcia lago, una persona demasiado fría, pero qué gran tontería. Que irónico que la llena deja las barras vacías. Si alguno de los que te confíe, para que tú la vengas con todo lo que ahora te dice, el animal contigo se contradice. Pues si la llena ríe, el león lo dice Pero eres un resentido Aparte eres un niño mantenido Ten cuidado al jugar conmigo Un murciélago porque en el día vives escondido Porque rapeas muy mal Y yo soy la seria sobre esta instrumental Tú no eres mi carnal Soy una llena, me como los restos de este animal De este animal, pero no se come el ander Yo soy el que devora la rima y el sample Obviamente yo devoro sangre de vírgenes Contigo me cago de hambre Hoy lo dice como hoy te está Con lo que viene con la confianza Dime a quién se inclina la balanza Yo soy el murciélago, soy Batman Porque soy la venganza Pero no me emociona Yo soy llena con pinta de leona Eso no te funciona Eres un vampiro igual que tu mujer Toda una sangrona Así que canta Victoria Para mí eres un pedazo de escoria Tú no gritas victoria Yo soy una llena Primera marcando historia Marcando historia, pero eso quedó mechó Con todo lo que yo digo y con todo lo que estrello A ti eso te queda bello Oye, murciélaga, no te equivoques de cuello Se fue para el equivocado Le dijeron de acá y se vino pa'l otro lado Sabes que esto es la verdad Yo soy Don Omar, el señor de la noche Un hombre como animal No seas goloso Eres un fastidioso Tú estás grande, espahuevada de mocoso Como una llena Te vienes rápido, pero no furioso Ok, es un texto A mí no me pongas pretexto Sabes que he nacido para esto Soy una llena Acostumbrada a comerse los restos Última Los restos, los restos De razón que pulseabas a los ex de Maricielo Así son las otras Le encanta comerse las sobras Porque este es el que viene al rapper Delante de lo que viene hoy constante Si yo soy un mamífero muy grande Porque me traen puro hueso sin la carne Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranqui, tranquilo Bomba de tiempo Ok Tres Tres Dos Dos Uno Uno Listo, ¿lo tienes? Sí, lo tenemos Vamos Ok Manos en el cielo, familia Los quiero animados, vamos ¡Vamos! Yeah Ok Quiero a todos con una mano arriba Arriba, 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 arriba Yeah 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 Ok Yeah Uno En tres Uno Hey, 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 lo que siento Con el talento Sabes que tengo todo lo violento Hey Vine pa' rapear, para ser la leyenda Y espero que lo comprendan Pero hey, es puro cuento Yeah Como dicen, you lo ves Manos arriba, lo ves Esta es su media O la resentida de mi ex Yes Tú lo ves, tú lo ves Como yo te ando Yo vine contando Manos arriba con el negro Cuando viene improvisando De blanque a azul Amiga, me encantas tanto Yo quería la trinchera No al palo del comando Como que te andas, nena Para ver cómo te quema Esto es todo lo que yo digo Tento de toda la escena La contaminación en el mar Ya no es tan buena Si no, miren cómo salen Descuálidas las sirenas Oye, ¿y tú piensas que el cuerpo Es lo más importante Que mediocre, imbécil Ni siendo debutante? A la firme eso no me acompleja ¿Sabes por qué? Porque canas y arrugadas Es que se encuentra tu vieja A la firme que fea Sumeria rapeando te patea Con rimas te golpeas Que chucha tu ex Y yo sé que tú A tus fanes idiotas Te las pulseas ¡No! ¡Ey, yao! ¡Ey, yao! ¡Ey, yao! ¡Duelo en tres, dos, uno! Pa' mí, eres un mongol Pa' mí el negrito es un maricón Dice de Alianza Lima en la tarima Pero este marica se mete a autogol Tú, pa' mí, no eres mejor Rapeando conmigo tiene un error Mejor anda que hay varias madres solteras Anda, te gusta entregar la pensión ¡Cambio! Esa pensión cuando se detona Las manos arriba de toda la zona Yo soy el que llega dentro de personas Pero es lo que ahora detona ¡Ey! ¡Claro que hay muchas solteronas! ¡Obviamente que soy negro Y me encantan las luchonas! ¡Toma, como yo te digo ahora, camarada! ¡Todo el mundo dice, oh, como ella De que ella ir, ella la expulseaba ¡Lo siento, Sumeria, es que antes me gustabas! ¡Pero igual que tu cuerpo, porque vives despechada! ¡Obviamente, quizás no tengo metas Pero tengo ideales Y me sobran las metas ¿Por qué? Pa' mí no importa una silueta Si no importa la educación Por eso es que te respetas Aparte, imbécil Si soy una rapera Y a punta de rimas Me hice una carrera Me dice, flaca, esta es ramera Y luego me decía, Sumeria Oye, vamos, ve que en tiempo de guerra Cualquier hueco imbécil Es trinchera Es trinchera Y ahora con la rima también lo he soltado Quiero que todos empiecen a alzar la mano Porque esto es sagrado En tiempo de guerra Cualquier hueco he dado Pero ese hueco es trinchera Han pasado todos los soldados Tú Ay, yo, yo, yo Cuatro, cuatro Sí, 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 sí Última, última, última Última, última, última Última Ok En tres Ya, no, ni cagando Entraría aquí un soldado Tu hueco está oxidado ¿Sabes, rapero, pa' mí? Tú no tienes actitud Sumeria Todos los huecos Han entrado Que actitud Y lo más que te duele a ti Que aquí no has entrado Tú Sí, yo, yo, yo Oh, y ahora Y ahora Eh, 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 mijo Fuerte la palma para Sumeria y para Jair, por favor Ay, ay, ay Sumeria es la media Sumeria es la que te premia Señores jurados, su decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Jair Walsh! Va, va, todo es parte de la batería. Todo es parte del show, Waiso. Venés mi causa, Valeria. Firmo. Cintura. Siguiente batalla, por favor, Bracket. Oye, las palabras para DJ Demandado que está poniendo los beats. ¡Oh, shit! ¡Skill vs. Diego MC! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Selva de Cemento! ¿Quién empieza? ¡Hey, yo! ¿Quién empieza? ¿Quién ganó? Tú eliges el primero y tú eliges. Ok, pantalla, por favor, a ver. ¿Te quedas cucaracha, lagartija, sapo o un cien pies? ¿Qué eliges tú, Diego? Según la ingeniería. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cara de qué tiene? Elige. O lo que recomienda la gente o lo que... Es que no escucho. ¿Qué dices? ¡Sapo! Ya, sapo. ¿Ves, sapo? Ya, el sapo. Ok, tú eres el sapo. Ok. Yo soy una... Una puta. Una lagartija. Una lagartija. Ok, una lagartija. Pásame, por favor, el otro. Diego. Les explico. Esto es Animal Planet, por favor. ¡Sato, pásame! ¡Sapo! Necesitan tener la piel mojada para respirar. Las bufotoxinas producidas por ellos se han utilizado para los psicodélicos. O sea, pa' que te droguen, hermano. ¿Ya? Homero Simpson, ¿te acuerdas? Son cazadores. Se alimentan de animales vivos. No les gusta el frío. Andan calientes. Exacto. Ok. Listo. Todos dirían... Esto es inicio 8x8. 8x4. 8x8. Y lagartija. A ver, skill. Comes caracoles, langostas. Los únicos baños que tomas son del sol. Ok. Pueden pasar con el cuerpo inmóvil. Su cole es más grande que su cuerpo. Ok. Oh. Diego. Listo, 8x8. Diego. Tienen que actuar, tienen que hacer poses, todo, ¿ok? Manos en el cielo, familia. Manos en el cielo. Manos en el cielo. Manos en el... Casi me saco la... Manos en el cielo, ¿ok? Hey. Hey. Jogue, 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 jogue. Oh, Yara. Oh, Yara. A la cuenta de tres. Yo claro que soy sapo por lo que me estoy comiendo. Por todo lo que estoy dando y por todo lo que estás viendo. Loco, claro que a un sapo ahora que están viendo. Y el color define el veneno que tengo. Estás hablándome, manito, no crean. No cae estructura, no me lanzan ni ideas. Yo soy un sapo preparado pa' la pelea. Comiéndome a las moscas que me rodean. ¿Te acuerdas que a JT quería delatarlo? Y como pendejo, un sapo estaba hablando. Entonces vamos a acercarlo y a pisar al sapo para hacer dos tipos de cuadro. Así que, niño, dime qué me va a pasar. Este muchacho piensa que a mí me puede ganar. Necesita la piel mojada pa' respirar. Tranquilo, Diego, aquí te vamos a ayudar. Ay, me vas a ayudar. Yo no necesito ayudín. Si para eso necesito respirar y pa' vivir. Gracias a la producción que me he puesto a esquir. Que me dijo, Diego, vení mojadita para ti. ¡Ah! Destroza. Diego, que estructura como efecto mariposas. Manos hablando de lagartija. No me digas esas cosas. Ya sabíamos que tenía una cola venenosa. Tengo una cola venenosa. Tú venenas otras cosas. Tu estilo escala, pero la mala sí no reposa. El flow siempre cambia. Siempre cambio de color con el color de mi alma. Me puedo poner feliz y molesto. Calmado, enojado y contento. En cambio, este muchacho nadie lo respalda. Porque es un sapo y tiene la lengua larga. Si tengo una lengua, pero lengua con destreza. Nunca he sabido utilizar nada de esa. Él me dice, Diego, ¿me besas? Como eres un sapo, me conviertes en el príncipe de Persia. ¡Ay! ¿Qué va a dar? Demasiado alineamiento. Soy demasiado bueno a cada rato. Yo te he dicho algo y tú has pasado el dato. Te meteré un lapo pa' que veas que nos gustan los sapos. Cállate, que mi rap te gana enseguida. Saben que le gustan las boscas como comida. Mi flow te escupe, te ensaliva. Y obvio que es un sapo, el capo tiene doble vida. Y yo rapeo igual que una iguana. Pues ser entretenido y la hago con pana. Él se hace chistoso como B-High y no gana. Porque es incómodo ver un sapo queriendo ser rana. ¡Diego! Segundo round, cambio de base. Bomba de tiempo. 3-3-2-2-1-1. Inicia su skin. Muy bien, demandado. ¿Qué tienes para hoy? Manos en el aire. Manos en el aire. Manos en el aire. Hasta ahí nomás vamos a llevar. Así, esa cola. Manos en el cielo. General, ¿qué fue? Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ok, 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 ok. Tengo la mano arriba. Ey, yo, ey, yo. Ey, yo, ey, yo. Ey, yo, ey, yo. Ok, duelo. Yeah. En 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Wow. Wow, wow, Diego. Cambiaste de estilo porque sonaba repetitivo. No quieren contigo. Ellos quieren conmigo. Diego se hace el inteligente y suena aburrido Por eso ahora se hace el imbécil Va a sonar divertido, pero no ha sido Diego no ha sido, tú nunca serás He tenido sensaciones que nunca conocerás Has perdido tanto y a ti no te contarás O sea que ni aunque muerto vas a descansar en paz Loco Diego, ¿de qué vas? Si a ti tú no te aceptas, me harías de cara feca Te pondrías otra careta Te ponen un cartel, pero a ti no te respetan Ya lo maté, ya le puedes ir quitando las letras Cuando tu mierda me estás comentando Si sabes que hoy día yo salgo campeón Por mi esencia y por mi acción Dicen que sigue y te digo que no Si tú sabes que también eres un puto payaso Que en tu interior y no vas a ser otro payaso Porque la cara te la pintes de otro color Lo mío es mi acción, Diego me dice perdió Hijo de puta, no sabes que de supremacía yo soy el campeón Porque he campeonado, voy a representar a tu nación Mientras que otros van solo aceptando una invitación Que vas a hablarme a mi puñeta Rap perfecto que viene desde esa yeka checa Yo tengo rap, yo tengo retras Soy el bicampeón de tu país, así que joder puta, respeta Que respetas que campeón Este dice que ganó Con el nivel que hacía que no gané sería una decepción Tú dices que ganaste felicidades campeón Por hacer que Jair no se lleve ese cinturón Maldito hoy día te mato Te gano yo si soy un capo Eres de la victoria obviamente Pero este no es un alaraco Tráeme cartel Que a Diego lo mato Es el cartel de Diego El cartel de los sapos Es el cartel de los sapos Es el cartel del chapo Ustedes dan el dato Con mi vereta mato Yo no hablo de Jair Porque Jair es mi compañero A nosotros nos une una amistad A ustedes los une el dinero Lo perfecto que viene desde el quiero Dicen ser real mi compañero Pero en realidad te supero Y ahora no vengas a presumir de que eres el chulo Que falta nuestra batalla en FMS Y te reviento el culo Yo te reviento el culo Si es que estás viendo todo el futuro La verdad que yo te digo que le chupas la pinta al rey oscuro Tanto que dicen que tienen cosas que son comunes Solo es una marca la que los une No hay que mierda me está comentando Él es un tonto y es un frustrado Una persona que nunca ha ganado Que con eso no llega a ningún lado Yo le di algo Tú dices insulto Es un halago Por ser tan mal amigo No caminas con nadie a tu costado ¡Bien! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Oh! Fuerte la fuera por esta batalla Dios mío Ok Señores del jurado Su decisión a la cuenta de... Tres, dos, uno Es que... ¡Oye, ara! Dale besito 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 En serio Esa es toda la bulla Y toda la energía que tiene ¡Fuerte esa bulla! Última batalla Escenario Ay, ay, ay Fave versus Mijay ¡Ey! La falma, la bulla ¿Quién empieza? Júgan Ok Selva de cemento Sí Ganaste tú También ganas la opción de elegir el primer animal Ok Pantalla ¿Cuál quiere ser? ¿Cucaracha o cien pies? ¿Cucaracha o cien pies? Era gato, pero... Ya, pero no me insultan poco Dale, cucaracha Cucaracha Cucharacha Cucharacha Chacharacha Y tú eres un cien pies Bueno Llegó el momento de indicarles que son Mijay Siendo una cucaracha Es nocturna Le gusta mucho la comida humana Uff Sobreviven Una semana sin cabeza Siempre Y sin comer Se mantienen con vida bajo el agua Podrían sobrevivir A una posible guerra nuclear Ok Eso Entra entregando el cien pies Son sanguinarios y muy agresivos Es capaz de cazar hasta serpientes de tamaño mediano Te comes una serpiente de tamaño mediano Su picadura causa dolor intenso y puede durar hasta dos semanas Son muy buenos padres Se enrollan sobre los huevos Y se mantienen protegidos De puta madre Que enicia Ok Manos en el cielo Familia Manos en el cielo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a estar Manos en el cielo Hey 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 Quiero una puta mano arriba Yeah Yeah A la cuenta de ti Hey A ver Betón Loco ¿Tú en qué estás? Loco Dime de qué vas Tú eres menos Yo soy bueno Por eso me apego al más ¿No me ves? ¿En qué estás? Soy la cucaracha Te gano sin patita de atrás ¿No ves? Mi flow con fluidez Quiere ganarme No puede clavar ni en una de tres Eres malo sin fluidez No es ocho Yo te esquivo aunque me patees con cien pies Yo sé quién eres Tú eres una cucaracha hermano Tú te llamas Fijay Diz que campeón de freestyle Pero a mí me llega el pincho Negro Tráeme el rice Él mata cucaracha Yo soy un cien pies Si tengo cien pies Cien penes a la vez Voy a meterle Voy a meterle Ni una guerra nuclear Va a salvarte De poder verme Verme Te veo Y eres un maldito hermano Que no tiene flow Ni estilo Y con este flow Le gano Tu boca la pondré Junto a tus hermanos En el ano Y con tu iré De manera Al cien pies humano Al cien pies humano Con cien veces me gano Dices que me gana hermano Tú rapearás Así lejano Eres tan malo Que se te ven las manos Tú quieres un rice Me los tiras Te corto las manos Pero saco la otra mano Y saco otro rice Como soy un cien pies Hay más patas Siempre hay A mí me llega al huevo Y si me cortas otra Saco otra de nuevo Oye cucaracha Vine a meterte Una patadita Por la guacha Sacamos un equipo Tú con todos tus patas Yo solito Porque tengo cien patas Entonces tráeme más Las pongo en un cajón Las meto como Te las parto todas Así la agarro en colección Yo puedo aguantar Hasta una explosión Y tú lloras Con un mensaje De tu ex relación Qué estúpido mi hermano Por eso es que te gano Tráeme el ray Que te corto la mano Saca el ray Porque es un cien pies Pero eres un animal ciego Te mato Y tú no me ves Él cree que tiene novias Y que siempre cacha Tiene videos Donde tolaca se agacha Tu novia te quería antes Hasta que te vio Y dijo ¡Ah! Una cucaracha! ¡Héa última! Ahora te dejó Ni rights Ni siquiera lo patrocinó Él vino a rapear Pero le apoyaron mucho Esta cucaracha Ahora aprendió a volar ¡Tiempo! Segundo round Bomba de tiempo Terminaste tú Tres, tres, dos, dos, uno, uno Ok, demandado Otra base más Manos en el cielo Si quieres Si quieres Si quieres Quiero más Todo con la mano arriba Si quieres Si quieres Ok Esto es duelo de ocho Primo Duelo de ocho A la cuenta de tres Dos, uno A la cuenta de tres Dos, uno Pinga pa' tu desayuno Pero yo no hay ninguno Porque yo vine a ganarte En el siglo XXI ¡Yeah! Ay, tú querías venir Para campeonar Que tiene bicicletas Que ella siempre ha ganado No te preocupes Hoy día no te la vas a llevar Yo me la voy a llevar Y en bicicleta Me voy a ir a mi hogar Y le voy a decir Mamá, acabo de llegar Mira, me gané En primer lugar ¡Yes! Le gané a Bihai Le gané a Bihai Ahora salta como una rana Diciendo que ya plata no hay ¡As! Qué triste, qué triste, qué triste Llegó el mejor con los chistes A mí me contratan mañana A este ya me lo despediste ¡Yes! Ay, ay, Bihai Era el mejor del momento Hasta que llegó su padre Pa' demostrar Quien le enseñó Ese puto talento Ahora cierra la boca Mi hermano Te va a enseñar Quien sabe de este freestyle Hijo de puta Tú tráeme a tu hermana Tu pana Tu papa También tráeme el rice ¡Yeah! Siempre ponen al nuevo Contra Bihai Pero producción Entiendan Como yo Otro ya no hay ¡As! Siempre La misma huevada El mismo huevón Con las mismas clavadas Hijo de perra Yo fui el señorito Yo fui tu papá Te di la vida Y hoy te la quito ¡Sí! Cierra la boca Hijo de perra Me respetas ¿O no te acuerdas Cuando eras Mi puta en el depa? ¡Bien! ¡Oh! Hijo de perra Andaba con maricones Y solamente lo tenías Pa' enrolar los blones ¡Eh! Pa' enrolar los blones Pa' enrolar los blones Yo vivía con este huevón Y con otros dos huevones ¡Eh! Cuando este hombre no quería Y no se sentía En sus condiciones Iba a mi cuarto Y me decían Venido a grabar Fue después de grabar Las canciones ¡Ah! ¡Ah! Y ahora dice Que le roleo los blones Este no puede rolear un bate Por eso tus opciones No sabe ni fumar Ni rolear Este marica Por eso cuando fuma Con toda la gente El marico Siempre saca su pipa Ahora cierra la boca Porquería Te voy a enseñar De real Rap real Ya que quiere hablar Tanta mierda Voy a hacer que hoy no sonrías ¡Eh! Ahí en mi cuarto Dices Si tú ni cuarto tenías Solo te quedabas echado En un lugar donde dormías ¡Eh! ¿Qué cuarto? Bandida Te falta un bombón Tú no tienes la movida ¿Qué cuarto? Me habla esta bandida Soy el beneco Deberían agradecerme A que le arreglé la vida Gracias por arreglarme La vida Ahora te meto la pinga Te gano Lárgate Allá está la salida ¡Eh! Que dice que yo no tenía Mi cuarto ¿Te acuerdas cuando Fuiste mano Y ahí te quedaste bien jato? Y todavía Cállate perra Que aún sigo acá Casi tú hablas Pero ya llegó tu papá Y aquí está tu lugar Yo si tenía un cuarto Tú te puedes acordar Ahí te dormiste Cuando la vendeca Te robó el celular ¡Eh! Sí Le robó el celular Con actitud ¡Eh! Es verdad Le robaron el celular Con actitud Pero hay una mala virtud No le robó el celular La vendeca Se lo robaste tú ¡Eh! ¡Te vuelve el fondo! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Una huya, mano! ¡Una huya! Pero que yo en claro Que sí tenía mi cuarto Pero firme ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya ara! ¡Sí, ja! ¡Ja, ja! Dios mío. ¿Saben lo que es réplica, no? Sí. Señores jurados, su decisión a la cuenta de tres. Dos, dos, dos. ¡Réplica! La verdad que sí. Oye, fuertes las balas para Fabi, para Mijay, que nos están regalando un batallón. Ok. Le he mandado, lo tiene, manos en el cielo. Quiero esa energía, no la baje. Ok, quiero batallón con la mano arriba. ¡Ey! Sí, sí, sí. ¿Quién empieza? Tú. Empieza el mejor del freestyle. ¡A la cuenta de tres! A ver. Es verdad lo que dice yo, les doy una pista. Yo le arreglé la vida, le hice mi corista. Luego el tonto quería ser artista y nunca pagó. Es el Don Ramón del freestyle. En Don Ramón del freestyle, saca en cara a sus amigos, eso es ser artista. Está bien, me diste la cuchara. Pero se causa, no saques en cara. Yo te saco porque eres una puta cagada. Porque te digo la verdad y no respondes nada. Eres una puta cagada. Te pago el pasaje a Pisco, vete con cara agachada. Dice que este huevón solo me habla huevadas. Dice que no lo apoyo, tiene la mente cagada. ¿Se acuerdan de ese FMS, su segunda jugada? Sí, pendejo, me utilizaste pa' hacer una clavada. Sí, es un soquete. No soy homofóbico, no es eso. Si quieres ven, te doy un beso. Dame un beso, te reto a que me des un pico. Tú eres homofóbico y a veces no lo critico. Yo no lo critico, soy homofóbico por no poder darle un pico. ¿Te acuerdas de este tipo? O dime, Sumeria, ¿quién fue el que te presentó al marico? Yo te presenté al marico, ahora ha cambiado tu vida. Es tu novio y un buen tipo. Habla de esta cagada como habla del veneco que la choraba las empanadas. Ahora sí va a anotarlo, pero te mato, Rey Carlos. Él te apoya, pero va a cagarlo. Crítica al veneco y antes quería atrasarlo. Mana, ¿cuándo te he pulseado? Hemos hasta la misma gato descansado. Mi mejor amigo es su enamorado. Está buscando recursos faldos porque está cagado. Ay, sí, cállate la boca que te parto el brazo. Alza la mano y se la corto, le arranco el brazo. ¿Te acuerdas de este payaso? Él sí te pulseaba, solo que tú no le hacías caso. Última. No me hacía caso. Igual que a ti, o me enseño el chat de este payaso. Vete pa' la mierda. Ya gané, ahora me llevo a la bicicleta. ¡Vaya! 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 Puta madre, Carlos. Dios mío, santo. Hoy nuevamente la palabra para Bihay y para Fave. Dios. Señores, el jurado. Su división a la cuenta de... Tres. Uno. Bihay. Fuerte la bulla para Fave. Dios. Ok, a ver, la tabla de clasificados, por favor. Ok, tenemos a Camarena. Yair World. Skill y Bihay. Háblame, ¿qué pasó? No, si no, que estoy escuchando que la gente está gritando ya, tongo, tongo, tongo. Mano, la decisión del jurado se respeta. Yo he venido a disfrutarla, a pasarla de puta mare desde provincia. Mi casa lo conozco desde hace años. Ha rapeado de puta mare como siempre. Y nada más, este es un show a divertirnos, porque talento en todos lados hay, hermano. Ahí estamos de puta mare. Fuerte las palmas, en serio, muchachos. Ok. Ustedes saben que cada fecha es un show match. Los chicos acá participan. Nos olvidamos un poco de la rigidez de las competencias, para que se puedan vacilar y la puedan disfrutar. Y para que los chicos también puedan desarrollar acá su desenvolvimiento escénico. Así que nuevamente, fuerte las palmas para ellos. Y fuerte las palmas para ustedes, porque el show es para ustedes. Ok. Muy bien. Entretanto, visuales, por favor. Sorte de los clasificados. Camarena, Yair Wong, Skill y Bihai. Por favor, acérquense los cuatro. Rápido, por favor. Vengan para acá. Ok, sí, sí. Por favor, todos en una fila. Bihai. Skill. Ok. Todos en una sola fila. Paso adelante de los que se quieran enfrentar en este momento. Uno, dos, tres. Ok. Listo. Camarena, Yair. Pueden acertarse, por favor. Skill y Bihai. Pero antes, tengo que presentarte, porque estas batallas de semifinal llegan gracias a... SomosCasino.com. SomosCasino.com. A ver, familia, les quiero pedir una cosa, ¿no? Tenemos un nuevo sponsor, un nuevo hermano aliado que está apostando por duelo de ocho. Y creo que se merece la bulla y toda la energía de SomosCasino.com, ¿verdad? A ver, y como yo sé que la gente que nos está viendo en este momento, vamos a hacer algo. La gente de SomosCasino nos están apoyando, están apoyando Nos Somos TV y está apostando por duelo de ocho. Así lo que van a hacer en este momento, todos ustedes, es sacar su celular, ¿ok? Saquen el celular y lo que van a hacer es ir, darle amor a SomosCasino.com. En este momento le van a dar seguimiento y a la primera foto, muy bien, a la primera foto de SomosCasino.com van a agarrar para que sepa que estamos dándole amor y que estamos presentes, porque también le tienen ahí. Muy bien, entren, arroba SomosCasino, guión bajo oficial, muy bien, a la primera foto van a comentarle guaya. Comenten ahí guaya o duelo de ocho, hashtag duelo de ocho, guaya, lo que ustedes quieran. Vamos a darle amor y que sepan que están apostando por nosotros y nuevamente fuerte la bulla para SomosCasino.com. Más de 4.000 juegos que tienen ahí, ¿ok? Si quieres ganar ahí, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Muy bien, así que vamos a esta primera batalla de semifinal, aquí en duelo de ocho. A ver, pásame esto. Ok. Esta batalla llegará a SomosCasino.com. Muy bien. A ver, esto es. Oye, ahora. Tres rounds. Primer round. ¿Qué le dirías? Muy bien. Los holistas van a ver una imagen en pantalla y decir, y van a tener que decirle diferentes mensajes rimando al personaje. Muy bien. Va a aparecer un personaje en la pantalla. Ustedes se ponen a rimar. Esto es dos por dos, 120 segundos. Muy bien. Sí, sí. ¿Quién empieza? Empieza Jair Wong. Manos en el cielo. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Manos en el cielo. Suéltalo. Yes, ya. Manos en el aire. Ok. Quiero va todo con la mano arriba. Ok. Quiero va todo con la mano arriba. Quiero va todo con la mano arriba. Quiero va todo con la mano arriba. Ok. A la cuenta de tres. Yo. Let's go. Yo, Martín Vizcarra, ¿eres tú? Mi bebito fiu-fiu. Ay, ¿qué le diría a Martín Vizcarra? Que de una vez devuelva la plata que todo se agarra. Este es un hijo de puta. Por su culpa no recibimos las vacunas. Por su culpa ya no voy a tonos. Porque se retiró y ahora ya no me toca ni un bono. Él le robó vacunas al país. Él robó las vacunas. Pero yo te vacuno a ti. ¿Qué le diría a eso, señorito? Que ya descanse tranquilo que ahora soy el nuevo bebito. Ese huevón es un payaso. Demostró que de presidente no sirve ni de reemplazo. No sirve ni de reemplazo. Lo más triste es que cuando te tocó votar por él, diste su brazo. Si este huevón es un sonso, no sé qué es más inútil. ¿Vizcarra es presidente o tú en vuelo de ocho? Yo creo que tú rapeando. Mejor que regrese Martín Vizcarra que Castillo le está cagando. Y él había cagado peor. Igual que el Congreso y mi competidor. No, él no es peor que Susy Díaz. Yo le diría que entrene porque tiene mucha caloría. Ella regresa. Camarena mueve esta cabeza que se está poniendo tiesa. Sí, se está poniendo tiesa. Mirándole esos labios, ¿cómo será cuando me besa? Obviamente yo lo rajo. O sea, si están los de arriba, me imagino los de abajo. Los de abajo, sí. Dile a Susy Díaz que ya llegó el nuevo Andi B. Esta chica es clásica. No sé que tiene más operaciones. Su caro mi libro de matemática. Yo no sé qué pasa con el negro. Le diría que le voy a dar un poquito de mi cerebro. Yo, si es que no tiene calidad. Que no vaya con Andi B. Yo soy un rapper de verdad. Ella se parece a tu flow. Porque no tiene inteligencia. Pero da un buen show. Él no se lo merece. Ponte tu culo que te voy a poner el 13. Más respeto con la señorita. Más respeto con mi suegra. Que yo estoy con Florcita. Sigue. Sí, camarera. Qué buena. Qué buena. Siguiente round. Ojo con lo que va a venir. Guarda. Dejo a señal abierta de internet. Siguiente round. Esto se llama Las Estatuas. Los duelistas deberán escoger una posición con la que se sienten cómodos y rimar sin hacer ningún otro movimiento adicional. 4 por 4, 120 segundos. ¿Ok? Inicias tú. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Cualquier posición. ¿Vas a rapear con esa posición? ¿Seguro? No vale. El público va a estar atento a cualquier movimiento que va a pasar. En ese instante lo que vas a hacer es sentir tu cabeza pesada. Vas a entrar en un estado de... Ok. Y tú, ¿cuál va a ser la posición que vas a...? Hace un poquito ya. Nunca atanca vos, nunca atanca vos. Ya. ¿Cuál va a ser la posición que vas a elegir? A ver. ¿Así? ¿Qué tal chocolate blanco? Prancers. Saludos por Milky. No te vayas a mover. Quédate quieto. Te va a doler, pero... ¿Ok? Listo. Escucha bien. No voy a decir que me conté eso, pero ya. Escucha, ya. Listo. ¿Está bien? Tú también, ¿no, Camarena? Entren en este... Ya, ok. Listo. Estas son las estuatuas. 4 por 4... Estatuas. Estructura. 4 por 4, 120 segundos. Inicias tú, Camarena. Estuatuas. Ay, ay, ay. No te muevas. Pierde el que se mueve. El que se mueve... Suéltalo. Manos a dejar. Yeah, 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 yeah. Ok. ¿Y para colmo le pones una base de trap? Ok, 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 ok. A ver cómo... Ok, 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 ok. Quiero a todos con la mano arriba, arriba. Hey, 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 hey Es el cojo, la verdad es que a pesar de que no los vea Siento que el público está a mi antojo Y también yo siento que los vea Y eso que la verdad tengo cerrados los ojos Con esos ojos para que tú veas que sobre tarima Yo quiero a toda la gente sacada Y también yo los quiero las manos arriba Me siento cómodo aquí en la tarima Echado bien parado, solo falta tu hermana encima ¡Ok! ¡Hey! 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 Disculpe, no lo escuché al aburrido Su clavada no cuenta si es que estaba dormido Dale contigo, dale contigo, dale contigo ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! Es lo que comentas Dime qué es lo que tienes o qué es lo que argumentas Mándose arriba que hoy vine a darle vuelta Que está dormida, dice, está dormida mi verga Recuerda la frase, con saliva y paciencia todo entra Con saliva y paciencia todo entra Quien te ha acotado mi experiencia con tu germa Encima hablas de mi hermana Yo también hablo de tu ex No la ponía en cuatro, le faltaba una pierna La ponía en tres Pero yo vine para darte todo lo que era testigo Entiende que yo lo que te pongo siempre entra dentro de este ritmo Yo no hablo de la ex de este mal parido Era un cabro con tres piernas Era un cabro con tres piernas O sea, la ponía en cinco Tengo que despertarnos otra vez Ok Tercer round y último Esto se llama... La canción La canción Les explico Los suelistas Deberán incluir en la improvisación Diferentes frases de canciones populares Y usarlas con ingenio Cada cuarenta segundos cambia la canción Ok Cada cuarenta segundos cambia la canción Lo tienes de mandar Bien, hermano Bien, bien, bien Déjame explicarte Muy bien Cuatro por cuatro Ciento veinte segundos Correcto Ok En pantalla aparecerá La frase que tendrán que Cambiar Ok Cada frase que tendrán que cambiar Muy bien Así que Terminaste tú Jair Inicias tú, Jair Cuatro por cuatro Ciento veinte segundos Si te gusta la polera Ya sabes Lo puede encontrar en crew Tú sabes Flow naranjoso Hermanos, manos en el cielo Ok Ok Yes, yo Yes, yo Yes, yo Ok Quiero a todos con la mano arriba Hey, hey A la cuenta de tres Yo Hoy se bebe Hoy se gasta Este rapper Como un rasta Porque tú eres Un vago de mierda Que le encanta Jalarse la pasta A ti te encanta Jalarse la pasta Hoy se bebe Pero no se gasta ¿Saben por qué? Porque ya no soy rasta Y si gasto Entonces salgo a vender Mi pantolo ya canasta Hoy se bebe Y se gasta Mi bro El huevón no gasta R contra camarón Esa canción está bonita Hoy se bebe Hoy se gama Hoy se fuma Y él se queda calladita Hoy se bebe Con los que se están sentados Hoy se gasta Porque nos han pagado Hoy se fuma Porque estamos engiados Fumamos como rasta Pero no estás invitado Vive en un mundo de mentiras Por tantas rimas Que este tira Claro que sí Fabricas fantasías Porque en sus rimas Solamente tira tonterías Vivo en un mundo de RP Con mentiras Por la gente como usted Fabricando fantasías Fantasías que inventé Para no extrañar A la persona Que un día se fue Obviamente que decías No sé si es que También te lo tenías Obviamente vive Fabricando fantasías Porque en Blacones Te quito el cupo Que tú tenías Y a mí que chucha Me importa Red Bull Mejor fabrico fantasías De loll school Mejor vivo en un menú De mentiras Con mi crew En un mundo de mentiras Como tú Pero ahora yo soy Quien te canta La otra noche te esperé Siempre que te canta La lluvia hoy estaba Pero hoy te clavo Los puñales Como hacía la flaca La otra noche Pagaste pato Le esperaste a tu germa Todo el rato Mil horas en el frío Todo calato Pero ella no quería Un perro Ella quería un gato Ella quería un gato No quería un rapper Que si siga los formatos Porque sabes yo lo sé La otra noche te esperé Esperando tu nivel La otra noche la esperé A mi amor sincero Bajo la lluvia En invierno verdadero Mil horas como todo un rapero Pero no existe una buena mujer Para un perro callejero Fuerte la coloma Para esta batalla Señores del jurado Su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Camarena! Hermano Excelente batalla Espero que disfruten los formatos Y bien ganado la verdad Bien ganado el hizo mejor que yo Las cosas como son Oye Esta batalla Que este round Desde el final Llegó gracias a la gente SomosCasino.com Fuerte la bulla para SomosCasino.com Y tenemos algo importante Que mencionarles A ver Personaje Personaje Fuerte la palabra Para Débora Que es la productora ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Muchas gracias por estar aquí Oye Mets Que lindo lo de Somos Casino La gente de Somos Casino Está apostando Hermoso Gente ya se registraron Hay un bono especial De Duelo de 8 Ojo Ya se registraron o no Se registraron gente Quiero arriba Todos registrados Por favor Hay un bono especial De Duelo de 8 Chicos ya saben Bono de Duelo de 8 Así que www.somoscasino.com Mets Increíble Más de 4.000 juegos En serio Una cosa de locura Hace poco acabas de ganar Ahí Tu pozo ¿Cómo? Más de 4.000 juegos En línea Algo tiene que salir Algo Las fijas tenemos acá Así que cualquier cosita Nos pasa en la voz Espero que hayan dado amor Ahorita voy a revisar Todos ya saben Guaya Hashtag El Duelo de 8 Así que tienen que darle Vayan a darle amor Gente Vayan a darle amor Por favor Y todos ustedes Que están viéndonos también Ya saben Fuerte la bulla Para SomosCasino SomosCasino.com Gracias SomosCasino Una bulla para SomosCasino Más fuerte Muchísimas gracias Me voy Por favor La bulla para Débora También que está con nosotros Las palmas en la bulla Por favor La que te grita más La rimas más Que todo el público La verdad O sea que es una cosa Es loco Siguiente batalla Por favor A escenario Pijay Versus Es que La 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 Ok Esta batalla Llegó gracias a la gente De SomosCasino Todavía demandado Ok Muchachos Primer round ¿Quién empieza? Rijan por favor Eh Ok 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 ¿Quién empieza? Yo papá Empiezas tú Ok ya sabes ¿Qué le dirías? Dos por dos 120 segundos Ok Inicias tú Júbihay Oye Manos en el cielo Manos en el cielo Duelo Manos en el cielo ¿Qué le dirías? Ok 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 A ver, depende de quién me sale. Tres, dos, uno. A ver, ¿qué le diría a Magaly Medina? Que cierre su canal a ver si así ya no opina. Que no sea una chismosa arrepentida y que cierre la boca y empiece a vivir su vida. Que a mí no me joda porque a mí me llega el huevo. Yo soy como Farfán, la meto a la cárcel de nuevo. Cierto, 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 compañero. Pero creo que eso pasó con Paolo Guerrero. Ah, perdón, es que este se equivocó. Que pase con Paolo, pero no conmigo, o sea, yo. Lo entiendo, lo entiendo, igual se le saca. Una causa juntos contra la hurraca. Lo que yo le diría es que la veo y que me asusta. Tú no, porque a ti las pelis rojas te gustan. Me encantan, me encantan, me encantan, me emboban. Me gustan las pelis lojas, no las boconas. Yo le digo, oye, Magaly, ¿sabes qué, compana? Si tú eres una zapa y yo soy tremenda rana. Es tremenda rana, es claro que sí, pero va a ser chismosa y contará que saltó encima de ti. Y que lo cuente, porque sabe que yo soy la rana y cuando lleguemos a viejo le pintaré de rojo las canas. Bueno, a mí me encanta que no hablen de mi vida privada porque si no en una batalla se ponen entre dos a hablar huevadas. Ey, ¿sabes quién soy yo? Lo sabes tú, al vincular el negro más rápido del Perú. ¿Sabes quién soy yo? También un negro y también rapeo. Y si me empiezas a hablar mierda, te bloqueo, te bloqueo. Lo que yo le diría es que escuche mi push light. Aunque creo que ya lo escuchó, está gritando, ¡Bihai! Y Bihai, Bihai, sé que te conoce. Yo le diría que piense después de las doce. No, que piense después de las doce. No te diría que le diría porque tú ya lo conoces. Lo conozco, lo conozco y le tengo respeto. Y le diría, causa por sombrano, métele un codazo a Benecetto. Yo le diría que él juega bien, no mal. Y que le doy las gracias por habernos llevado al mundial. Y también le daría gracias en verdad. Yair, algún día saldrás campeón nacional. Yo le diría que su cara parece muy tosca. Y que cierre la boca, que le puede entrar una mosca. Sí, porque a la firme, que a él lo amamos. Un saludo para Cristian Ramos. Para Cristian Ramos, pero yo voy de frente. ¿Por qué hablarle a la pantalla si lo tenemos aquí de frente? ¿Por qué hablarle de frente a ese tarado? ¿Por qué hablarle de frente si lo tenemos aquí al costado? ¡Tío! ¡Está mal! ¡Qué cava! Y ahora, hermano, gracias por hacerme reír. Esto es Las Estatuas. Elige la posición que vas a querer estar. Yo no sé, yo no sé. Inicia tú, porque... Elige tú. Elige la posición que vayas a querer y no te vas a mover por nada del mundo. ¿Ok? La que quieras. Elige la que quieras. ¿Qué asiento ahí libre en el público? Va, quito. Aprovecha el escenario, mijo. Tú, Bihay. Como buen gato. Como buen gato. Dios mío. Está aquí el brother del costado. ¡Uy! ¡Skill! Tú, Bihay, ¿dónde? Buen gato. Buen gato. Buen gato. Buen gato. Mira, mira, mira lo que va a hacer. Espera, espera, espera. No me digas. Esta mierda es 4x4, 8x8. ¿Cómo es? Puta madre. Oh, ya. Guarda, guarda. Ya, ahora sí. Ok. Cosas que pasan. Oye, fuerte la palabra para esta mierda. Esta mierda es... Puta, lo más drogadicto que puede haber en la vida. ¿Quién terminó el skill? Terminó el skill y dice el skill. No se mueven. Bien. Ok. Manos en el cielo. Ok. Suéltalo. Ok. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¡Sí! Suéltalo. Suéltalo. Díselo. Díselo. Bien, bien. A la cuenta de tres. Uno. Ey, yo, man, 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 yo, yo lo juro. ¿Qué hace ese niño ahí? Bájenlo del muro. A la siguiente te aseguro. Señor, así no se vale para que su hijo entre dos por uno. Oye, ¿a ti qué chucha te importa? No te metas. Acá la gente sabe que en el barrio se respeta. Se ha juntado Goku junto con Vegeta. Y te ganamos porque somos la fusión completa. Fusión completa, oye, chivolo, bastardos. Si yo te saco de Claudio, si te saco de Brandon. Si te saco de Diego, de Almagro. Respeta demandado y deja de cogotearlo. Ay, lo siento, pero tú eres un tarado. Después de hoy, demandado se va con el cuello fracturado. A la firme, baboso, saquenme ese mocoso que me está haciendo alboroto. ¡Gracioso! Demandado, qué bien, genial. Te está pagando bien por cada instrumental. A la firme que tu cuello está genial. Está bien piola esa chalina con pielcita de animal. Ey, pero normal porque yo tengo el confort. Y si soy una pielcita es para que él se reconforte. En cambio a ti no te carga, no, porque no te soporte. Hazme los cortes. ¿Viste? Este es mi aporte. Este es tu aporte, tu aporte, que no jodas. Porque esa mierda ya la hiciste y esta va de moda. 300, 300 espartanos están ahora. Y ahí está el huevón que me traicionó con su joroba. Mira, a tu causa, de al costado, está diciendo... Huele a caca aquí a mi lado. Y la señorita te quiere votar hace rato. Si no te vota, solamente porque está rapeando el gato. Este gato dice... Huele caca aquí al costado. Estando en el cuello de él, tú no eres el más indicado. Eres un gato que se ha cagado y huele a mierda porque la arena no te han comprado. Y a ti que te importa, oye, tarado. Deja de criticar la vida de los demás, mira a tu costado. Es más, él ya no es DJ demandado. Tenía pensión de alimentos, pero hoy día me ha firmado. Te ha firmado. Él ya no es DJ demandado. Contigo encima sí, ahora es DJ secuestrado. Hey, yo, man. Demandado. ¿Qué fue con tu ex? Acabas de cambiar a Metz. Última. A tu ex yo no la traje, porque yo le dije que ya no me escribieran. No quiero ver su mensaje. Mira lo que te traje. Somos la combinación de los otros de Power Ranger Fuerza Salvaje. DJ. Ok. Cuidado, ayúdame, Metz, ven. Ahora te ayudo. Ahora, afuera. Ey, yo. Oye, fuera de la palabra para demandar. Un capo. Cualquier DJ no se prestaría para hacer una locura así, cabrón. El mejor. Oye, ¿qué tal lo de...? Ok. Pesa, pesa. Bueno, soy pesa. Ok. Pero yo no peso, ¿ah? Son cositas... Yo hubiese querido hacer lo mismo. Oye, ¿verdad? En verdad, fuera de la palabra para los muchachos que se esmeren hacia sus cosas. De verdad, en hacer esto posible. Dios mío. Fijo, se hace viral esto. Es último round. Esto fue las estatuas. Así que ahora es la canción. La canción. Muy bien. Va a aparecer una frase ahí de la canción. Ustedes tienen que rimar, cambiar la frase. Si quieren, continúan con la misma. 60 segundos, cambia de beat. Muy bien, lo tenemos. Inicias tú, Bihai. Ok. 120 segundos, 4x4. Manos en el cielo, duelo de 8. ¿Qué fue? Allá en fondo también, ¿qué pasó? ¿Eh? Yeah. Hey. Ok. Ok. La canción. A ver. ¿Qué me sale? Yo no sé mañana, pero sí sé que hoy. Te voy a ganar porque eres un toy. Si estaremos juntos, sí se acaba el mundo. Pero yo estaré contigo hasta el último segundo. Muchas gracias, muchas gracias, hasta el último segundo. Yo no sé mañana si es que estaremos juntos. Yo no lo sé, pero te aseguro y punto. Que entre los dos tú vas a quedar segundo. Yo quedo segundo, el segundo campeón del mundo. Que tiene un flow y un éxito rotundo. Yo soy lo mejor del mundo. En una explosión soy cucaracha, no me hundo. No me hundo, no me hundo. No sé si mañana estaremos juntos o el mundo se acaba. Yo no sé si es que yo soy para ti y tú para mí. Pero es que ir ganando esta mierda hoy día, sí. Yo me acuerdo de tu es relación, que dice que no te traicionó. Pero si le ponen la canción, se pone en esta posición. Le llaman la locomotora, tracción, tracción. Traición, 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 wow, qué innovación. Qué verso tan bueno, GCR, votación. A la firme, organizador, qué cagón. Esa es mi canción. Camarena, trae el ron. Te cuenta, pero ni así remontas. Tú me prefieres, le da una depresión tonta. Tontas, tanto tiempo y no remontas. Te quiere este bar con pocas rimas, oye, pocajontas. Esa no es de J Balvin, sí, de repente. Es de J Balvin, el que canta caliente. El que está candente y te lo dije otra mente. Saca tus canciones, yo te violo, residente. Ay, pero tampoco, tampoco. Si vas a violarme, al menos invítame un poco. Tú te haces el loco. Yo debería estar rapeando, pero estoy aquí borracho y loco. Yo también, yo también estoy loco. Me acuerdo que hablaron ustedes hace poco de mi celular. O no me equivoco. Eso es lo que pasa cuando estoy borracho y loco. Ay, pero yo estoy loco y borracho. Y estando al revés, aunque sea macho, te gacho. Porque él se parece a Carlos Cacho. Yo soy como Spencer, me gustan los muchachos. Si te conocemos, muchachos, es que cuando estás borracho dices a cualquier huevada que tenga un hueco y lo volteo y luego lo cacho. Ya lo sabemos, muchachos, pero a ti no te despacho. Que encima, después de 10 segundos, botas tu mierda en el tacho. No le crean, en el tacho no. ¡Tiempo! ¡En el guante! ¡Oh, es fuerte la forma y el agullo para ellos! ¡Dios mío! Señores, el jurado que anda borracho y loco. Borracho, fumado y loco. El borracho, el fumado y el loco. Señores, jurados, hoy yo gané la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Bihaye! Ok, muchachos, entre tanto, tanto tiempo, llegó el momento del MVP. Oye, a ver, abran el micrófono a Diego. A ver, habla. Oh, shit. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí? Está prendido, sí, está aquí. Oye, nuevamente, las palmas para Diego que... Un rato, un rato que... Oye, las palmas para Diego que se acaba de coronar como bicampeón de... Que va a representarnos en Super Macía. Tu experiencia, hermano, cuéntanos. Bacán, la verdad, representar al país. Solo una vez lo he hecho antes, ahora lo hago por segunda vez. Ojalá que se me dé la oportunidad y que ese día esté fino, fino, fino. Así que nada, vamos motivados y voy para representar a toda mi gente. Perfecto. Bueno, ¿ha estado dos semanas, una semana? ¿Varias semanas fuera? Sí, a ver. Sí, tenía cosas que hacer. Qué, hermano. Bien, bien, bien. Camarena, primera vez. Y dato curioso, se convierte en la segunda persona nueva fuera de los ocho de listas iniciales en llegar a la gran final. El primero fue Black Simenta. ¿Cómo te sientes? Eh, nada, hermano, la verdad, contento. Este, en realidad, al comienzo sí sentí presión porque venir a representar a otra persona también es algo, ¿no?, que llevas encima. Pero, nada, el recibimiento de las personas es lo mejor y he venido a divertirme, he venido a rapear como siempre rapeo y, nada, hermano, que esta final sea buena. Perfecto. Nuevamente fuerte la palabra para Camarena. Para Fave también en un ratito. ¡Uy! La semana pasada nos tocó Rima Broster. Lástima, lástima, el día de hoy nos toca convencer. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a esta persona que viene haciendo programas a través de las redes sociales de YouTube. Muy bien. ¿Cuántos conocen? ¿Tú quieres show? ¿Ah? ¡Fuerte la guía para Chiqui Willow! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, hermano? Que nadie conoce a este show. Disculpen. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siéntate, hermano, por favor. Genial. ¿Cómo estás? Bien, hermano, enalteciendo aquí dolo de ocho y con el público que no me conoce. Que no me conoce. Y eso está bien. Eso está bien. Gano público nuevo. Exacto. Para eso nada más he venido. Acá hacemos... Acá hacemos marketing, hermano. Acá una cosa de... Genial, genial, genial. Le agradecer a todos. Le agradecer a todos. Cuéntanos sobre Tú Quieres Show, ¿cuándo se estrena? Este, Tú Quieres Show, todos los domingos de hoy en la mañana. Pueden ver invitados por... V-Hi estaba ahí. Sí, sí, sí. Ahí estaba, sí, sí, sí. Jorge y Ricardo no... ¿Aún? En Visto, no, en Visto, hermano. En Visto, hermano. Porque es que la gente va a preguntar, oh, ya va a venir. No, no va a venir. Bueno, ya ahí está la invitación hecha, así que ya saben. Fuerte la palabra para Chiqui Will, familia, por favor. Síganle sus redes sociales y si quieres ver Tú Quieres Show, vayan, en verdad, los domingos, 10 de la mañana, vayan a verlo, de verdad. Fumable, recontra fumable. Muy bien. A escenario, por favor, muchachos. Y reciban a un fuerte bulla a... V-Hi versus Camarena. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Bueno, muchachos. Tengo que, a ver, necesitas darle información, tres o cuatro datos curiosos sobre Chiqui Will y también sobre tu programa. No hay ningún problema. Muy bien. Dale. Ya, tres datos curiosos. Tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro, como te guste. Este... Ok, tengo una novia que es colombiana, que es colombiana. La conocí llevando algunas cosas a Colombia. ¿Paisa no paisa? Bueno, chamba, chamba, como dice Chupetín. La conocí así, la conocí... La conocí así, la conocí así. Este, otro dato. Vivo en un cono vía El Salvador. ¿Hay alguien de Vía El Salvador acá? ¡Ah, hay gente de Vía El Salvador! ¡Ah, no sé! ¡Seis pobreza! Este, otro dato. ¿Qué otro dato? ¡Ah, su madre! La ex. Ya, hermano, le voy a dar el aguadito, ¿ya? Ya, le voy a dar el aguadito. Ya, tuve una ex que me hizo... ¡Bah! La de robot. Chocoda, chocoda. Oye, que falta de respeto, hermano. Falta de respeto. La coloche está ahí. Que falta de respeto. Claro, me hizo la de robotín, papi. Y ahora... No. ¿Nada más? Otro dato más. Soy el youtuber más hipócrita. Por decisión propia. Por decisión propia. Es verdad, es verdad. Es verdad. No lo niego. ¿Qué tal, hermano? Ok, ahora sí. Toca que rijan. Y preséntense, muchachos. Ahorita les indico. Preséntense, por favor. Hola, me llamo Vihai Kesh. Bueno, me llamo Vihai, no más. Kesh no, pero... No, dale, dale tú. Dale, brin. Soy rapero, soy freestyler y me gustan ir todos los domingos a verlo. Toy show. Toy show, como tú querés show. Sí, toy show. Más, yo no te vas a resentir si te digo alguna vez, me den fuerte. Por favor. Ya, hermano, mira. Yo me llamo José Camarena y mi IKJ es Camarena en honor a mi apellido. Y nada, hermano, vengo a rapear, a darlo todo. Y no sé, espero que no te moleste ninguna de las cosas que vamos a decir. No lo sé, la verdad. Probablemente se escape algo. Puede que me moleste. Si no, cualquier cosa te para, si no me echamos, no hay problema. Arreglamos, arreglamos. Muy bien. Ok, familia. Esto es tres a capela y luego nos vamos con... ¿Quién empieza? Cuatro con beat. ¿Yo o tú? ¿Quién empieza? Son, este primer round, luego viene otro y viene otro. Son tres rounds. Pero este primero es a capela y luego entra el beat. Exacto. Como en la FMS. En el deluxe. Exacto, haga pena. Ok. Ok, entonces, empieza B-High. Eso. No pasó nada, hermano. Gracias a la gente de B-High. Digo, a la gente de High. Hermano, escúchame. Listo. Ahí dice, convenceme. Ok. Lo que tienes que hacer es convencer a Chiqui Willow de que vote por ti. Sea de la manera que quieras. Ok, es que rústealo, si quieres lo halagas. Si quieres, le chupas la pita. Si quieres, entonces, como quieras. Ok, inicias tú, B-High. Ok. Este es a capela. Préstame el micrófono, por favor. Duelo esto, duelo a la cuenta de tres. Fuerte y claro que se escuche, ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Me presento. Soy B-High, en el freestyle especialista. Yo creo que tú ya deberías tener la votación lista. Si no lo sabes aún, te doy una pista para acá, el que no te cobró por la entrevista. ELEGANCIA TOTAL. Hermano, ¿cómo te va a cobrar si su entrevista no tiene reproducciones? Podría cobrar si es que yo hubiera pasado los cinco millones. Tú debes votar por mí porque yo soy de los campeones. No por este idiota que cobra tus transmisiones. Ok, mira. Pero no fue una transmisión mala ahí. Para la próxima, si vas a hablar, primero mire el DVD. Claro, es cierto. Yo no debería cobrarte a ti. Pero ¿por qué yo no y Patricio Parodi sí? ¿Sabes por qué? Porque Patricio Parodi es mejor. Tú deberías votar por mí porque también una germa me hizo sentir dolor. Pero normal, hermano, ¿a qué no le ha fallado un amor? Además, siempre llega una nueva por olvidar a la anterior. ¿A la firme? Es buen floro el que vende. ¿Pero qué le voy a responder si entre cachudos se entienden? Dice, siempre llega una nueva para olvidar a la anterior. Llega a su casa, no, mi amor, no, mi amor. Entre cachudos nos entendemos, capaz. Lo triste es que nos falló la germa con la que estás. Hermano, también conozco una flaca de España con la que hago negocios. Así que si tú tienes una colombiana, podemos ser socios. Manos en el aire. Para la vuelta de tres, uno. Esto pasa si pones un novato contra los mejores, si te engañaron yo lo siento, pero ya no llores. Es más, tú deberías saber de amores. Tienes 22 corazones en las flores. Tengo 22 corazones en las flores. Porque chucha, intentas camuflar tus errores. Hermano, pa' la próxima no llores. Se trata de hablarle la verdad, no solo tirarle flores. Porque tú sabes que no tienes nivel. Tengo que ayudarte a ti pa' luego ayudarlo a él. Porque estás llorando por una ex. Y él también lo contagias. ¿No ves? ¿No ves? ¿Cuál es tu show? Hermano, por favor, a mí no me chambees a flow. Pa' la próxima mejor tómate un shot. Y también preséntame a la germita de Bingo Hot. Yo sí chambeo a flow. Y aprendí a él que no me dio ni un sol. Me dijo, te recojo. Si quieres, voy hasta el cerro. Terminó la entrevista y me votó como perro. Terminó la entrevista y te votó como perro. Como tu viejo cuando saca tu fierro. Hermano, tú no le cobraste, pero no le saques en cara. Ya la cagaste. No le saco en cara, ¿acaso no ves? Es por si hay otra vez y quiere tener mi fluidez. Perdón si te lo digo, ¿no ves? Te reclamo todo, tengo complejo de ex. Última. Tienes complejo de ex. Pero bota esos complejos, te seguirá hasta la vejez. Hermano, no hay ningún modo. Lo más triste es que te juzga cuando le pagaste más que a todos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Fuerte la forma nuevamente por los muchachos. A ver, chiquibuino. Manu, yo sé que te dolió. Perdón, hermano, perdón. Fijo no vas a tirar ahí un par de reels para aclarar la situación, pero... Para ti, ¿quién ganó? Uy, ¿quién fue? ¿Quién fue más contundente? ¿Quién te soltó la rima? Yo creo que... Me debo mi voto para aquí. ¡Camarena! Ok. Oye, chiquibuino, hermano, redes sociales, lo que quieras decir, hermano. Me puedes encontrar como chiquibuino. Tú quieres show todos los domingos, 10 de la mañana. Hay un invitado especial. Este, igual, al invitado lo recojo y lo llevo a su casa. En el que tú vivías muy lejos, hermano, en el rima, acá arriba. Casi me rogan una llanta. No me arriesgué más, hermano. Ok. ¡Listo! ¡Fuerte la huella para chiquibuino, familia! Listo. Entre tanto, muchachos. A ver, llegó el momento de elegir el MVP de la jornada. Así que elijan, por favor. No vale elegirse ustedes mismos. Por favor. No, la vez pasada es que él hizo una jugada ahí que no gustó. Se eligió a sí mismo. Ok. Así que voy a dejar el ánfora aquí en este momento. No muestren. No muestren, no muestren, no muestren. Ahí, eso. Eso, ahí. Eso es. ¿Cómo está la mamá Coco? ¿Está bien? Listo. Oye, falta la de... Ya no, ya no. Ok. Así que... Ya está. ¿Aló? Bueno. A verdad. 12 semanas sin la chamba. Y mira, 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 lo único que te pedimos que... Dios mío, santo. Oye, después va a llevarme uno de... Me lo voy a llevar, esta piola. A ver, ven para acá, mijo. ¿No ves nada? ¿Nada? Nada, nada. Quédate acá. Mira, mira, vas a agarrar. Ven para acá. Quédate ahí. Ven, mijai. Combina. Ven para acá. Listo. Toma tu agua todo tranquilo. Agarra el micrófono. Ven, sígueme. Ven para acá. Por acá, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Confía, confía, confía. Quédate ahí. Listo. Ahí estás. ¿OK? Van a estar cerca. Van a tener que... Ven para acá. OK. No toques nada. Esta es la mesa. Muy bien. De donde estás aquí, para abajo, lo puedes... Puedes agarrar todos los objetos que están ahí. ¿Tienes que... No, 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 no. Después... Yo te he dicho. 45 muertas. Ahí, no agarres nada, ¿sí? Es uno por uno. ¿Quién terminó? Terminó, camarera. Inicias tú, camarera. Tienes un minuto. Sí, un minuto. Hay varias cosas. Y cualquier cosa también se te puede dar como que... Vas a tener que... A base de rimas tienes que adivinar. Ey, 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 ey. No te las escribas. ¿OK? Listo. Un minuto. ¿Sí? Listo. Por favor, Dijay, aguantas. ¿OK? Listo. 60 segundos cada lado y lista. Demandado. Lo tienes. Manos en el cielo. Manos en el cielo. Manos en el cielo. ¿OK? Manos en el cielo, baby. OK. ¿Qué nos va todo con la mano arriba? ¿Qué nos va todo con la mano arriba? Ey. Ey. A la cuenta de 3, 2, 1. Ya que no puedo observar, voy a empezar a tocar. No sé qué hay por aquí, pero tengo que moldear. ¿Qué es esto, hermano? ¿Lo puedo agarrar? Parece un guantes. ¿Lo puedo utilizar? Sí. A ver, ¿sí es un guantes? Sí. Gente, a ver, dígame. Déjenme el aguante. ¿Sí? Entonces ya lo suelto. Sí. Hermano, si te voy a pagar, tú tienes que darme el vuelto. A ver, por aquí, mientras que hago freestyle, esto parece algo que le gusta a Bihai. Payaso, esto parece un bate o un mazo para darle en la cabeza. Sí. ¿Sí? Sí. Oh, vaya sorpresa. Hermano, a ver, esto parece un peluche. Pa' que lo abrace mientras se duche. Mientras él duerme, cuando se enferme. Pa' que lo abrace de enero a diciembre. Tengo que adivinar qué animal es o qué peluche. Tal vez el que le regaló su ex. Siguiente. Ahora, a ver, siguiente. Uy, esto está grande, hermano. Parece de un cliente. A ver, ¿se puede parar? Sí. Bueno, entonces lo voy a utilizar. Uy, ¿se cayó? Entonces lo paro yo. ¿Cómo va? ¿Así o al revés? Ah, ya encontré una llanta. Ahora todo va como ves. Ahí, ¿está bien? Ah, empieza a arrancar. No sé si es un carro, pero lo pienso utilizar. ¿Se desarma y se vuelve a armar? Allá es un coche de una bebé y de una mamá. ¡Tiempo! Cuatro objetos. Ahora tú, Bihai. Tú, Bihai. Tú, Bihai. Ok, esta es la mesa, ¿verdad? Sí, esta es la mesa. Todavía no toques. Yo te voy a pasar el objeto. Tienes que adivinar, ¿ok? Suelta lo demandado. Manos en el cielo. Ok. Ok, ok, ok. Si adivino, ustedes dicen que sí, ¿ok? Dice, tres, dos, uno. Ok. Pásame el objeto ahora constante. Se siente de un material elegante. Tiene dedos, parece un guante. Necesitas porque yo tengo la trompa de elefante. Sigue. Siguiente. Tienes que dármelo, oye, exigente. Son audífonos, parecen de gringo. Ceñito media más para las cinco. ¿Qué es esto? No se ve. Tiene un cristal como para ver, no sé. Parece lentes. Es lo que es. Para follarte, pero en HD. Dame una más. No sé qué es esto. Mi hermano, no sé qué es esto. Ya sé. ¿Qué es esto? Pero pa' ti no hay porque no tienes presupuesto. ¿Y esto qué es? A la vaina que le gustaba a tu ex. Si es o no es. Con actitud. Antes lo tenía tu ex, ahora lo tienes tú. Tamarineros. A la firme yo soy primero. ¿Qué es esto? Yo sigo el ritmo. Me convierto en Larry. No hiciste nada por el hip hop. Última. ¿Qué más, mi hermano? Dame eso. Uy, mira para ti que hables grueso. Aparte yo te mando al carajo. Esto se usa para aquí arriba, no para aquí abajo. ¡Sigue! Es un peine y una de tropa ajo. Carro de relajo. No, no, no pasa rápido. Así quieres entrar esto de guerra, no sabes pasar las cosas. Yeah. ¿Solo ida o una vuelta? Mi agua. ¿Solo ida? Ok, sí. ¿Solo ida? Muchísimas gracias. Ok, vamos con el último round. ¿Puedes quitarte el... Sí. Ok, vamos con la elección del MVP. Ok, esto se queda conmigo. Ok. A ver. Entretanto, llegó el momento de las votaciones. Para saber cómo va la situación. A ver. Este es el MVP. Fave. Un voto, Fave. Fuerte las palmas. Sumeria. Uno Sumeria, uno Fave. Fave. Dos Fave, uno Sumeria. Fave. Tres Fave, una Sumeria. Skill. Uno Skill. Tres Fave, uno Sumeria. Tres Fave, cuatro Fave, cuatro Fave, uno Skill, uno Sumeria. Ganador y MVP, Fave. Cinco Fave. Fave se lleva su impermeable. Ok. Ok. Listo. Ahora, pues, vas a poder... Sí, está bien. Listo. Ahora sí. Vengan para acá, muchachos. Yeah. Esto se llama Verso Multiverso. El público asumirá un personaje. Y los duelistas deberán improvisar con ellos. Que ingresen los duelistas, digo, los personajes para el duelista uno, por favor. En este caso, tú. Ok. Que ingresen, por favor. Abran la puerta para el duelista uno. Y también para el duelista dos. Ingresa la Tigresa del Oriente. Un faraón, un Winnie Pooh, una Blanca Nieves, una Pantera Negra y un Frankenstein. ¿Qué fue hoy, Araón? Mano. Oye, la vez pasada trajeron a Homero. Puta, este bro... Mano, estás pasado. Repa. Tú eres la Tigresa del Oriente. A la mano. ¿Quién es esa miel llamada Wax? ¿Sí? Bien. ¿Y tú? Eres un faraón. Rap. Rap. Ok. Son tus personajes. Y... Oye, esta es tu dealer. Ok. Ok. Y pasé en el Wakanda, mano. O sea... Dios mío. Ok, fuerte la palabra para los personajes. Esto es, a ver, verso multiverso. Terminaste tú, inicias tú. No, Vihai. Terminaste tú, Vihai. Ok. ¿Cuánto es? Tienes que hacer... Es minuto libre. Tienes que hacer una historia con ese minuto libre. Seis patrones. Ok. Tienes que usar a todos tus personajes. Solo tus personajes. Crea la maldita historia. Ya, ya sé. Párense, amigos. Párense. Párense, 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 párense. No sé si vino Fito. Pero párense. 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 Llegó el momento donde tienes que saltar, darle energía, levantarte. Párate, hermano. No me gustaron esos botines, ¿ah? Te he visto en el partido contra Vallejo. Te he visto, te he visto. Ok. Demandado, ¿lo tienes? Manos en el cielo. Ey. Ok. Yeah, ok, ok, ok. Ok. Yeah. Ok, ok, ok. Yeah, ok, ok. Quiero más, 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 quiero más. Ok, quiero más. Todo con la mano arriba. Yeah, 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 yeah. Ok, vija, tienes que hacer una historia. A la cuenta de... Tres, uno. Ey, ¿saben que yo tengo flow y actitud? Yo soy el mejor del Jotito Perú, lo sabe la gente, tengo la virtud. Mira, con esa actitud, tenemos aquí el mejor, díselo con actitud. El vino pa' probar la miel de Winnie Booth. Tú eres muy malo, lo sabes, hasta en el presente. Yeah. Hijo de perra, si crees que tienes oportunidad, detente. Yes. Mira, es la tigresa del oriente. Se juntó con el gato que ama a la gente. Tanto. Tanto tiempo no tienes las voces. Dime, faraón, ¿acaso lo reconoces? Él es el faraón, yo me pongo en esta pose. Porque en el Egipto los gatos éramos los dioses. Somos los dioses, tenemos el campeonato. Débora, agárrame, que a tu niñato lo mato. Hijo de perra, no tiene ni siquiera actitud. Esta Winnie Booth de Japón nos trajeron a Sabu Mafu. Y esta princesa, mi hermano, no tiene la ley ni destello. Esta princesa es demasiado pa'l plebeyo. Mira, no tienes ni calidad. Y no te hablo de él porque él se parece a tu papá. Tú no tienes flow, detente. Y no me sonrías, cría, que te parto los dientes. Tú eres malo y este es mi gente. Es más, que te lo diga el mongol. Perdiste por siempre. Ok, quiero pa' todos, goblámonos arriba. Ey, ey, ey. Yeah, 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 okay, díselo. A la cuenta de tres. Uno. Yo solamente vine a demostrar que B-Haili cagando es el mejor que existe en Perú. A pesar de que la gente te aclame y tus videos estén ahí por YouTube. Hermano, ven, te presento a Winnie Pooh. Mira esa mierda, lo opero yo o lo operas tú. Hermano, mejor córtale la cabeza. Tú tienes tu tigresa, yo tengo una princesa. Ella es Blanca Nieves, te la presento, hermano. Sé que quieres enamorarla, pero le gustan los enanos. Tenías que contarla. Había una historia, debían retrasarla. Me contaron que Frank Estay, a ella quería trazarla. Y llegó en el momento indicado el enanito para salvarla. ¡Ah! Porque ella es una bella hermosa. Hermano, ven pa' aquí, te voy a enseñar esas prosas. Mira, hermano, aquí está la gente maravillosa. Y este es más cabrito que la Pantera Rosa. ¡Sí, bien! Conmigo la gente sí que se alegra. Hermano, te dejo rayado como cebra. Yo soy de todos los que más se integra. ¡Sí! Ya que la Pantera Rosa grabó un video con una negra. Tú saldrás en X videos, pero con la Pantera Negra. ¡Última! Frank Estay nunca se estanca. Es el de los cerebros, el de la zona franca. Mi causa de ahí me está esperando en las bancas. Y vino Blanca Nieves con la nieve blanca. ¡Tiempo! ¡Hala bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Fuerte la palma, familia. Muchísimas gracias, señores, que han venido. En verdad, fuerte las palmas también para el público que viene a participar. De la nada, vayan, por favor. Pueden retirarse. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Mano, lánzate. Vaya, hermano. Tú sabes. ¡Sí, Débora! ¡Sí, Débora! ¡Qué buen troncho va a salir de ahí! ¡Dios mío! Por eso somos internet. ¡Dios mío! ¡Fuerte la palma para... Ok. Entretanto... ¡Tenemos una réplica! ¡Ya! Al ser réplica nuevamente se van a parar. ¿Ok? Porque estamos ante una de las últimas ediciones de Duelo de Ocho. ¿Ok? De la primera temporada de Duelo de Ocho. Y lo que quiero es que ustedes salten. ¿Ok? Que toda esa energía se transmita para todo el mundo. Así que van a saltar. Y también los niños, grandes, chiquitos, señores, señoras, todos. ¿Ok? Porque este es un video demandado. Demandado. Lo tienes. Camarón, mi Jesús. Yeah. 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 Ok, 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 ok. Todos saltando. ¡Eh, eh! Yeah, yeah, hey. Ok, ok. Ok, ok. Camarena. En tres. Uno. Ah, oye, vija, ya atento, mira todo lo que yo genero. Están ahí todos mis compañeros, tú sabes que te dejo vencero. Vine a vengarme de este traicionero. Yeah. Yendo de Rastai y mi compañero Te envidizo que votes por un extranjero Yo antes era ni era, ahora yo soy otro rapero Que se siente ser la decepción de todo un colectivo entero Te voy a dar tremenda apoyación Y luego me voy a ir con la bicicleta por esa región Por esa región, que chucha me está hablando ese huevón No me hables de bicicleta que yo soy un atleta Me monto y hago una maratón Lo siento mi hype, otra vez tú fuiste la decepción Soy el primer debutante que se para en la tarima Y luego sale campeón Ese era Cerch, no tiene esa actitud Y me tira, dice no votaste por mí en la regional de Red Bull No voté por ti, no entraste a la nacional de Perú Por dentro te jode que Blacode sea mucho mejor que tú A mí no me jode Blacode, al contrario que represente en su polo No me jode Blacode, me jode la mierda que hizo este maldito mongolo Además no hay problema si me cagaste chibolo Ahora te cago en la final, el karma hizo su chamba solo Claro que sí mi hermano, pero hasta con el karma te gano Tengo tu alma entre las manos, dice que me gana al veterano Él está celoso porque le ganó un venezolano Por eso en el Perú hay más xenófobos que hermanos No hay más xenófobos que hermanos Que chucha que me ganó un venezolano Si tú hablaste uno mal de cuando hablaste ahí con mi hermano O no hablo mal de un venezolano frente a su novia Por las huevadas que hizo Fave yo te dedico esta victoria Yo te dedico porque él no ganó Pero tú sabes que no tienes talento, aparte te falta mi flow Hablas del venezolano, de eso hablo yo No puedes criticarle al que al venezolano se lo presentó Al que al venezolano se lo presentó Que chucha me hable este huevón Te duele que un venezolano le haya pulseado porque ella te dijo que no Lo siento mi hermano, yo comprendo ese dolor Entiende que encima de una tarima ya estás viendo quién es el mejor Si eres venezolano, ecuatoriano, colombiano, la verdad no importa nada No importa de dónde tú seas si no hay corazón que tienes aquí camarada Qué importa si eres de venezolano o de una zona alejada ¿Acaso no es rico comer tu arepa con tu chicha morada? Obvio que es rico comer tu arepa con tu chicha morada Aquí en Chucha no come lo que sea cuando se encuentra con la bajada Hermano, lo siento, vine a este escenario y te hice la cagada Me siento Jorge Luna, me lleve el dinero hablando huevadas Hablando huevadas, pero sabes que no una Quiere tirarme diez mil, pero este gil no clava ninguna Ay, hablando huevadas, quiero irme hasta la luna Te siente Ricardo y Jorge en el mismo cuerpo porque en batallas te funan ¡Diez! ¡Batallos! 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 Oye, esa es toda la energía y la forma en que se merece en esta final o qué? ¿Cómo te odio que ser? ¿Cómo te odio que ser? Decisión. ¿Cómo te odio que ser? Vuelta regresiva. ¡Diez! ¡Tres, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno! ¡Camarena! ¡Camarena! ¡Fuerte el abullo también para B-High familia! ¡Fuerte el abullo también para B-High! ¡Fuerte el abullo también para B-High! ¡Fuerte el abullo también para B-High! ¡Cicleta Titán! ¡Y 600 dólares! Fuerte el abullo para Camarena, Camarena Hola, hola, si se escucha Escucha hermano, nada, de verdad Muchas gracias a todas las personas que de repente por primera vez me conocen Y nada, he venido a batallar como les dije con todo Y es un agrado para mí También quiero saludar allá a mi hermana y a mi madre que han venido a verme Para mí, este momento es hermoso, hermano No sé si me permitan tomarme una foto acá con toda la gente Sí, 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 no te preocupes, la foto se viene Por ahora la foto para Camarena y nos vamos Ok, familia, muchísimas gracias por estar con nosotros en una fecha más de Duelo de Ocho Últimas semanas Todos los que nos ven a través de redes sociales, comenten en la ciudad donde nos quieren ver Ya se viene Hablando Huevadas Así que con Jorge y Ricardo, nos vemos la próxima semana Atentos, domingo, lunes Ahora, busquen el ticket o graben sus butacas Esto fue Duelo de Ocho Soy Mezla Cruz junto a DJ Demandado Esto es No Somos TV Nos vemos la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!